me acaban de llegar mis salitas de wing stop que me pedí por rapi si ustedes tienen hambre no olviden que en rapi encuentras todos los restaurantes de pizza sushi tacos hamburguesas muchísimos restaurantes que si también se les antojan unas salitas pues porque no me acompañan que sean de wing stop ya saben igualmente por rapi mi gente y aprovechen porque todavía sigue la promoción mi código les voy a dar envíos ilimitados gratis solamente para los nuevos usuarios siguen promoción pero va a ser por tiempo limitado así que descarguen rapi regístrense y disfruten de los mejores restaurantes no pues si tienes que tus casi cinco milloncitos no de bueno en un canal no más sí panther pásame el otro agua para para él yo ni tomo agua no toma agua no porque pues no cuando estoy en entrevista ya estoy como habituado a no tomar nada ok no es que yo te dice que esa para alcanzarla pero no no dice que no no hay bronca estoy súper bien muy bien eso salió en entre en la entrevista ya ya ahora ya saben que ya no tomo agua ya empezamos no hay problema que la gente sepa no para nada aquí no hay secretos no yo no tengo secretos o sea no tomas agua en las entrevistas no tomo aguas en las entrevistas ni café ni nada mucha gente pues si te dice y y pues no como que estoy acostumbrado que si estoy hablando pues ya muy acostumbrado si a mí bueno yo yo sí soy tomo machín agua lo que no me gusta es comer no nunca como en las entrevistas ya ves que tienen programas así que te quieren llevar y yo siempre les digo no 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 pues como que se ve feo pero tú que eres de mexicali pues el agua es indispensable todo el tiempo están deshidratados bueno yo digo oye me llamó la atención algo bueno primero que nada deja te presento aquí con la gente y empezamos aquí el podcast voy a hacer mi intro para que no se pierdan la costumbre hola que tal a todos están en un episodio más de guzgri podcast y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con mi buen amigo eddie mol cómo estás eddie small claro que sí muy bien tu nombre cómo es mi nombre es muy complicado es edgar smolensky kirchner y pues cuando tú sabes que estás en el show business pues tienes que acortar los nombres porque nadie va a poder pronunciar esos apellidos complicados entonces lo acortamos realmente no es un invento eddie small es cord es un pues sí el nombre más corto y el apellido de smolensky se convirtió en small por eso se escribe s-m-o-l no es small de chiquito s-m-a-l-l porque es small es simplemente ha cortado el es apellido ruso y alemán pero exactamente mira bastante culto tú sí ruso y alemán yo soy mexicano yo nací en méxico pero mis abuelos todos de toda de mamá y de papá fueron pues nacidos en distintas partes de europa y con una historia muy fuerte de sobrevivientes de campos de concentración y así fue como llegaron a méxico mi papá es mexicano mi mamá es israelí ahorita que está todo tan fuerte y que es una pena y que es algo muy curioso y siempre lo digo mis mejores amigos son judíos y libaneses y hasta pues también palestinos a todos los quiero y los amo para mí todos somos seres humanos y y pues mi bandera es la paz siempre lo digo también ahorita que está tan actual esto que está sucediendo y que es una pena y que pues le mandamos un abrazo al mundo entero no porque creo que siempre terminan muriendo los inocentes en las guerras no y yo que vengo de sobrevivientes de campos de concentración mis mis abuelos pues sé lo que es que de pronto sin deberla ni temerla acabes encerrado y en vísperas de morir y prácticamente con un con una historia dura muy dura y bueno ellos se lograron sobrevivir pero cuántos no cuántos ellos fueron testigos en esos grandes bodegas donde los metían que poco a poco los iban matando en las cámaras de gas para después convertirlos en jabón y por eso ahora que yo veo esto esto y en el paso de mi vida a las guerras siempre digo no podemos tomar partido no creo que el partido debe ser la vida y el partido debe ser en la humanidad y a veces nos dejamos llevar mucho creo que por las redes o por lo que la gente opina pero si nos ponemos a pensar realmente todos esos son víctimas víctimas de cúpulas que deciden por ambición o por temas políticos económicos terminar con la vida de tantos millones de personas y nos debe de doler y debemos vuelvo al punto que nuestro partido sea la paz y la vida y dejar de estar tomando tanto partido creo que eso nos hace mucho daño como sociedad también no próximamente para candidato no tantas veces que ya me lo ofrecieron es de lo que más está lleno las redes y siempre les digo que no realmente me gusta vivir en conciencia y ser un ciudadano que puede ir de la mano con los demás ciudadanos alzando la voz juntos por un mundo mejor y también un país mejor no pero para mí no está hecho soy muy directo no tengo filtros entonces sería difícil que fuera político porque porque pues no no me sale eso del que da bien yo derecha la flecha y punto y se acabó y ya no pues qué padre la verdad te agradezco aquí por el tiempo que te tomaste en venir aquí a echar la platicada que hay mucha gente que te pidió bastante no pues le agradezco a toda la audiencia y al público si la verdad es que para mí siempre es pues es un honor no el cariño que uno recibe de la gente realmente creo que mucha gente no no puede llegar a entender lo bonito que se siente el amor de las personas no y los que tenemos la fortuna de recibirlo y a manos llenas y que se emocionó por ejemplo ayer estaba entrando un hotel a mira fui fui a cenar con nacho cano de mecano y que está aquí en méxico y venía entrando al elevador y luego luego que entré bueno un señor se mete al elevador pues así y me da la mano y me extiende y me dice ahí me dice no puedo creer lo que te estoy viendo te admiro muchísimo no sé un señor de 50 años que le mandamos un abrazo me encanta te sigo en las redes me encanta lo que opinas me encanta cómo analizas y pues creo que es muy bonito no que a donde uno pise siempre tenga personas bellas que la gente le gusta mucho los consejos de vida que das sí 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 y te cuentan cosas fuertísimas no el otro día también está en un centro comercial ya estaba yo ya bien cansado había dado no sé unas mil fotos ya estamos en el estacionamiento y de repente baja uno de los escoltas que estaba no sé en qué piso en el en otro piso y me dice yo me iba a subir a la camioneta y me dice oiga es que una señora me jaló allá arriba y me dijo que si venía yo con usted y le dije pero qué qué pasó y me dice es que me acompañó hasta aquí hasta abajo al estacionamiento porque se quiere tomar una foto con usted pero cuando se me acerca lo primero que me dice es no lo puedo creer va a ser mi última foto en mi vida así me dice y me quedo pues frío no obviamente y me dice mira y se abre tantito la blusa y traía un catéter y me dice lunes me operan estoy desahuciada y se me acaba de cumplir mi deseo que tenía en la vida porque mi deseo era una foto contigo así que ya me puedo ir en paz y le dije no al contrario le digo señora déjeme darle un abrazo usted no se va a ir va a salir muy bien de su operación y pues para mí es un honor y muchas gracias entonces vas en el camino pues si la gente se te acerca pero cada uno te cuenta una historia distinta de vida que tuvo en conexión contigo y esa es la magia no uno no lo sabe hasta que sale a la calle y pues va encontrando y te van contando también el viernes de una conferencia en la cámara de diputados y de repente la persona que está dando como la introducción dice este hombre es el mi maestro de vida desde los 14 años ha sido la persona 14 años de edad de él la persona que he seguido y hoy soy quien soy por él y de repente pues ya con un inter le digo oye porque a ver cuéntame no sabía y me dice no pues te sigo desde los 14 años de edad y ha sido una inspiración de seguridad y de ganas de echarle ganas a la vida y de ser como eres y de no agacharte y entonces creo que cada quien tiene una historia con nosotros distinta me supongo que contigo y con todos no es muy impresionante a cada quien como el impacta de distinta manera no según lo que esté viviendo entonces es muy interesante y y para mí ha sido muy enriquecedor y le agradezco de corazón a la gente normalmente pasa los que hacemos comedia en este caso que yo hacía comedia pasa de que no que estuve muy deprimido y gracias a ti pude salir de de eso no claro y la gente alegran ustedes porque estaba en el hospital estaba enfermo las quimioterapia hasta plan fíjate también me pasaba que desde las quimioterapias me mandaban vídeos viendo el programa o viendo mis redes y decían estamos aquí tomando las quimios y estamos al mismo tiempo viéndote y tú a final de cuentas eres un ejemplo porque yo también pues estoy cumpliendo el cuarto año que empecé bueno hace cuatro años me detectaron cáncer pero bueno yo lo he tomado desde un punto súper emocionante bonito lleno abrazando a la vida decidí no hacerme ningún tratamiento porque de los dos lados de mi familia pues todos los que han tenido esto porque es algo hereditario se han muerto porque han tomado los los las quimios y todo y pues no les ha salido muy bien aunque les ha extendido la vida pero como digo la quimio te arregla algo y te descompone cinco cosas no es algo y yo no soy nadie para decirle a quien que haga o que no haga yo decidí tomar el camino natural el volario espiritual emocional si la pasé a veces muy duro es muy fuerte en 2018 creo que fue pues fue hace cuatro años fue en el 18 18 si fue en el 18 que era cáncer de colon 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 exactamente sí que a final de cuentas ya mi abuela lo había tenido y mi abuelo fíjate de abuela de mamá y abuelo de papá aparte de otros cánceres por ejemplo el hermano de mi papá todavía el día de mi cumpleaños el año pasado se murió pero él fue cáncer en el estómago otro se murió de cáncer en pulmón otra se murió de cáncer de páncreas o sea cada quien de distinta manera ha sido fuerte y luego también dos de mis mejores amigas del espectáculo también murieron de cáncer que paz descansen y las tengan en su en su gloria diosito porque eran mujeres muy buenas con muchas ganas de vivir ellas y decidieron hacerse los tratamientos y vivimos una partecita juntos de esta situación no o sea ellas se fueron antes Rebeca el año pasado y editantes y y pues entonces he estado cerca de esto y quizás por haber estado tan cerca desde chico por la familia es que decidí tomar uno con mucha filosofía y lo digo casi sonriendo porque siempre nunca perdí las ganas de vivir nunca me quedé tirado en la casa si había momentos muy fuertes no o sea duros tengo que agradecer por supuesto a la gente que me acompaña en mi seguridad siempre se los voy a agradecer porque en un caso gracias a ellos fue que yo pude sobrevivir porque ya está prácticamente muerto y ellos fueron rápido por los paramédicos bendito dios estábamos en un lugar que había paramédicos pero como es que te enteras que tienes eso pues de repente me empiezo a sentir muy mal siempre tenía inflamado el estómago inflamado luego pues tenía mucho tema irregular de repente de una forma y de repente de otra forma y voy entonces al doctor y bueno ya sabes que te empiezan a hacer que estudios de sangre que tomografías que pet que ya sabes todo el rollo y bueno pues sentado ahí de repente yo solo porque siempre he sido muy independiente soy un hombre muy independiente desde muy chico nunca me gusta o sea no soporto el tema de la víctima yo nunca me he sentido víctima de nada quizás también porque vengo con los abuelos del campo de concentración y ellos nunca me vendieron una historia de víctimas siempre me vendieron más bien una historia de amor a la vida y de lucha con todo lo que pasaron entonces no tengo ese como chip en mi cabeza y bueno pues sentado de repente ahí me dice el doctor oye pues tengo muy 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 noticias fuertes tienes grado tal está así está asado necesitamos empezar a hacer quimios para después operarte y después ya empezar radiaciones y más quimios terminando la operación para quitarte estos pólipos y pues decido que no y él se enoja muchísimo no se me olvida siempre lo platico y me dice pues no va a ser mi responsabilidad o sea esto es increíble como se te ocurre que vas a hacer una cosa así de no tratarte y le dije bueno yo sé mi cuento yo tengo una gran conexión con dios siempre le he tenido maravilloso y aparte soy judío guadalupano y lo digo con mucho orgullo me encanta desde muy chico tengo contacto muchísimo con con pues sí con la virgen de guadalupe yo nací un 8 de diciembre que es de la inmaculada concepción siempre tenía una conexión muy grande con ese tema y soy muy universal 8 de diciembre 75 76 76 76 casi casi este está haciendo un año viejo 76 fue creo que el año en que matan a john lennon si no mal recuerdo y también el 8 de diciembre nació jim morrison ah mira sí 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 gente gente muy disruptiva gente muy loca entonces que ya tienes 40 yo tengo 47 y el 8 cumplo el 8 de diciembre cumplo 48 oye entonces cuando te dio eso tenías 43 pues sí 43 efectivamente pues estoy cumpliendo en agosto cumplí el cuarto año o sea este agosto se cumplió el cuarto año y bueno pues me dice pues es que si no pues prácticamente estás desahuciado ya sabes todo lo que te dicen los doctores pues al final de cuentas es su responsabilidad ellos están haciendo su chamba y pues hay que respetarlo pero habemos algunas personas que tenemos vuelvo a repetir una conexión más allá de y creemos muchísimo en el tema de pues sí del tema emocional del tema espiritual de la botánica estoy muy metido en la botánica hago de todo desde que me levanto me tomo un menjurje increíble que se lo recomiendo a muchísima gente que es a base de limones amarillos de jengibre de vinagre de manzana de cúrcuma calientito en ayunas ¿para qué sirve eso? eso te limpia todo te desinflama acuérdate que el cáncer es un es una enfermedad a base de la inflamación tiene mucho todos los seres humanos traemos un problema y sobre todo en estos tiempos de la comida procesada que se llama bueno en inglés inflammation en español inflamación y la gente pensaría inflamación como de ay se me inflamó el dedo no el cuerpo se inflama las células tienen digo me la he pasado estudiando hace cuatro años las células tienen un tema en el cual si tú al final de cuentas lo llenas de químicos tu cuerpo lo llenas de azúcar lo llenas de muchas cosas de GMOs que son genéticamente modificados que hoy el trigo y bendito Dios aquí nuestro querido presidente está protegiendo que no entren los transgénicos que mucha gente no lo entiende los huevos que nos comemos pues vienen muchas veces ya con miles de hormonas el pollo viene por eso lo ves el del cosco pero lo que haga lo ves inflado y dices oye pues los pollos no eran así no entonces digo me metí muchísimo a estudiar esto porque porque si quería sanar no y dije creo que se puede lograr una combinación entre un trabajo espiritual en un trabajo de mucha inteligencia emocional en un trabajo de botánica y de entender cómo poder comer mejor y tener una vida un poco más saludable aunque lo mío es genético pero aquí está la mejor prueba no puede ser genético puede ser lo que sea pero tú puedes cambiar muchísimo tus hábitos para mejorar no hoy tengo 18% restante lo cual es un milagro soy obra del milagro si platicaran con mis doctores ellos mismos empiezan a creer en estos temas alternativos ellos mismos me dicen que soy una viva prueba y que a final de cuentas por supuesto que siguen creyendo en la medicina como tal pero si creen que los paliativos son muy buenos yo decidir por puro paliativo no sé creo que a final de cuentas también cada quien tiene su su forma interior de querer afrontar esto y vuelvo a repetir no estoy diciendo que fueron peanuts cacahuates pasar por esto ha sido muy duro he pasado episodios muy fuertes donde prácticamente pues está la vida perdida y como ave fénix de las cenizas porque realmente de las cenizas si sentías que no le ibas a librar no no olvídate perdí la vida o sea yo acabé yo creo que en 6 episodios completamente muerto y si no hubiese sido por en algunos casos los paramédicos en otros los doctores que llegaron a la casa porque aparte me he negado a internarme tengo como tengo que reconocerlo tengo fobia entrar a un hospital porque las veces que entraba a un hospital se hacía un escándalo en los medios y siempre publicaban que me había muerto entonces yo creo que le agarré muchísimo muchísimo fobia y a veces pues para ellos también es muy difícil para la gente que me cuida porque es como ya tenemos que ir al hospital o sea está usted aquí tirado o no y era de no llámenlos a mí no me importa cuesta lo que cueste que vengan y pongan todo aquí en la casa no no si soy como no me gusta todo este tristemente los medios y entiendo y los entiendo porque aparte son amigos los medios pero ellos pues a veces hacen su trabajo y a veces las leyendas urbanas los inundan y pues es duro de repente ver una esquela tuya publicada y a ese grado llegaron entonces ¿cuántos veces han matado? muchas como 5 o 6 y eso que no he querido caer en el hospital para internarme realmente pero bueno pues a final de cuentas también cuando me dio en la parte más dura en la parte más difícil porque ha sido como un proceso pues me adelgace muchísimo y llegó un momento que si parecía yo un cadáver o sea textualmente entonces pues eso también a la gente le impacta pero bueno pues para mí yo lo único que tengo que dar es gracias a Dios gracias a la vida gracias a la gente gracias al cariño creo que también tiene mucho que ver que vivas tengo inundadas mis redes de puras mensajes de todos los días pedimos por ti todos los días mi familia pide por ti ya ves digo y porque toda la familia se junta a pedir por uno pues es el cariño que uno ha generado con la gente y es impresionante lo que hacen por uno y cómo te tienen en su mente y en su corazón y pues yo creo que todo eso también cuenta para que sanes todo lo que sea energía positiva la mandas y también la recibes y pues estoy bien te digo tengo un 18% todavía restante he pasado ¿y ese que tienen que operar? no es que yo no me voy a operar no 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 ¿te va a caer solo? pues no 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 es que se caiga pero a final de cuentas las células pues son pólipos que sí son tumores las células tienen la capacidad de regenerarse obviamente con trabajo como lo que te he explicado mucho tema botánico herbolario y pues también mental pero como tomas esa decisión yo la verdad muy fuerte yo me he imaginado digo a ver si me diera eso a mí o sea que Dios no lo quiera me tocó la cabeza tú con madera mira aquí pues esta es madera pues así los judíos tienen como una superstición que siempre te dicen tócate la cabeza cuando algo cuando pasa hasta una ambulancia ahora que pasó sí la verdad yo me puedo pensar digo si a lo mejor bueno yo me he informado de los temas también eso de que la medicina herbolaria como lo mencionas la meditación todo eso pero también digo pero si a lo mejor ya siento que ya no la estoy que no me está funcionando a lo mejor sí optaría ya por la quimioterapia te voy a platicar qué pasa conmigo yo viví muy rápido desde chico no tuve una infancia común y no tuve una adolescencia común no viví en fiestas no nada inmediatamente tomé responsabilidad muy chico quizás también porque mis papás se divorciaron yo estando bastante joven y de pronto me encontré independiente muy joven la gente le costaría trabajo poder creer que yo a los 14 15 años ya era completamente independiente pero sin ningún cordón umbilical con mis padres con mucho cariño pero pues ya no dependiendo de ellos llevando una casa o sea mi hermana y yo tomamos la decisión de no tomar partido por ninguno de mis padres y quedarnos a vivir juntos solos muy adolescentes mi hermana me lleva dos años y pues tuvimos que hacernos responsables desde muy jóvenes y pues eso también me hizo empezar a vivir muy rápido a tomar responsabilidades a trabajar a ver la vida como era desde muy chico desde la infancia tuve unos padres lo cual agradezco y unos abuelos que me enseñaron la vida como era no me mantuvieron en una burbuja con todo y que teníamos una a lo mejor una vida desahogada económicamente siempre me metieron al filer a la burbuja y me enseñaron la vida como era y como la gente realmente pasaba y padecía y como era el tema de las carencias y como era el tema de la inequidad de oportunidad y tal y tal y tal entonces pues bendito Dios la vida me sonrió de mil maneras y siempre doy las gracias de mil maneras hice lo que quise he participado desde la parte empresarial corporativa pero de entretenimiento pero de de coach de vida pero de me he comido el mundo entonces cuando a mí me pasa esto digo a mí no me debe nada a la vida yo le debo mucho a la vida no tengo ningún miedo a irme siento que irme es un premio también porque porque voy a trascender a algo mucho más pues vamos a decir diferente y hermoso siempre lo he pensado así hasta si ahorita estamos platicando mañana no existo pues que se quede todo mundo con esa idea porque yo no tengo miedo a morir cero miedo cero cero porque porque vuelvo a repetir la vida fue muy buena conmigo y ha sido muy buena conmigo y no me debe nada y no tengo nada cuestas de lo cual me tenga que aferrar este mundo porque tampoco nunca le he hecho ningún daño a nadie siempre me he defendido soy un hombre de carácter no permito que me hagan pero nunca le hago a nadie pero si me haces con el debido respeto y proceso te voy a poner en tu lugar ¿por qué? porque no permito eso pero de yo hacerle algo a alguien no nunca jamás no me interesa todo lo contrario me gusta hacer el bien pero creo que un ser humano verdaderamente entero tiene que también saber que no puede dejar que pasen encima de uno o sea es como un equilibrio haces el bien recibes el bien si alguien quiere pasarse de listo pones un alto obviamente de la manera correcta no de la manera cochina porque al que lo educan bien no hace las cosas de la manera por más cochina que sea la otra persona uno puede poner altos de la manera correcta y entonces pues realmente he sido un hombre muy afortunado no podría decir que alguien me ha hecho algo que yo uy soy la victoria alguien me hizo nadie me ha hecho nada todo lo contrario he recibido cosas hermosas de la gente de la vida de la familia mucho aprendizaje de mis abuelos son mis grandes maestros ya que paz descanse siempre lo digo o sea mis padres no fueron mis grandes maestros mis grandes maestros fueron mis abuelos todo todo toda esa lectura de vida que yo tengo a nivel emocional espiritual de ver la vida desde otra manera de valorarla viene de mis abuelos quizás por su historia y como digo como no me la contaron vía víctima me la contaron como vía una historia de que aunque en la vida ya estés en la lona te puedes levantar mientras tengas todavía un segundo de respiración mientras tú sigas respirando así en la lona tú te puedes levantar y ellos son la viva prueba de por ejemplo mi abuelo que se escapó del campo de concentración cuando ya estaba en los huesos junto con su amigo cuando ya no quedaba nadie en una de esas bodegas donde los guardaban prácticamente quedaba nada y no se me olvida como me dice esta frase cuando yo le pregunto porque todo surge a los ocho años que yo veo los pies de mi abuelo y le digo ¿por qué no tienes dedos de los pies? ¿por qué no tienes ni un dedo del pie? y entonces me dice bueno te voy a contar la historia entonces me empieza a contar toda la historia cuando yo le digo ¿pero cómo te atreves a escaparte del campo de concentración? dice que se volteó con su amigo y que le dijo cuando ya no tienes nada más que perder cualquier cosa es ganancia entonces como nosotros aquí ya nos van a matar porque como ya mataron a todos los demás si nos escapamos y nos matan por lo menos tuvimos la ganancia de la voluntad de tratar de escaparnos y tener una esperanza si nos quedamos aquí nos van a matar no hay forma en la que no suceda esto y se escaparon cuando se escapan pues aparte de un campo de concentración a lo que finalmente él me explica pues no era como Disneylandia de que en un día podías ya brincar la barra y te ibas no eran lugares inmensos los que los conocen y han tenido la oportunidad de ir a diferentes a Auschwitz pues a muchos lugares saben de qué tamaño de extensión de territorio estoy hablando entonces ellos se tenían que ir escondiendo atrás de la paja pero era un invierno muy crudo entonces se les congelaron los pies cuando por fin logran escaparse y ya estar en un pueblo les tienen que cortar los dedos de los pies todos completitos ni uno solo les quedó porque si no se les gangrenaba todo y entonces te tenían que cortar pues si no las piernas o morirte pero estamos hablando de un tiempo en el cual no había la tecnología ahora de las anestesias ni nada entonces imagínense que fortaleza puede tener el ser humano por eso yo no me quejo y cuando a mí me diagnostican digo no después de lo que vivieron estos cuates pues si esto es Disneylandia sinceramente porque es impresionante lo que les pasó a ellos y cómo eran felices cómo abrazaban cómo querían a la gente entonces para mí yo tengo una historia tan bonita de algo tan fuerte que pues esta para mí también es mi historia bonita de algo tan fuerte el cáncer y por eso digo que son mis grandes maestros de vida me enseñaron que la vida se toma una hora y punto en el ahora como no es one day at a time un día no es en el ahora yo ahorita estoy contigo y estoy disfrutando que estoy contigo te estoy observando también no lo puedo negar estoy viendo cómo eres soy muy sensible normalmente noto las esencias de las personas muy rápidamente y vivo el ahora y me concentro en el que estoy en el ahora ahorita venía para acá en el trayecto yo veo a la gente que está histérica en el tráfico y yo vengo feliz de la vida escuchando la música sacándole lo mejor lo mejor he aprendido durante desde muy chico a sacarle lo mejor a la vida y le trato de sacar lo mejor a la vida y es lo que le recomiendo a la gente y que no suena como una frase es una filosofía de vida y una acción de vida sacarle lo mejor a veces un comentario de que los caronas que ahorita que me sigas el tráfico que se te meten y pipi déjalo déjalo yo dejo pasar o sea le puedes preguntar aquí a ellos porque siempre digo a ver yo dejo pasar porque a mí no me quita nada pero a lo mejor tú en la vida nunca has ganado nada ni siquiera una partida de dominó y quizás el sentimiento de que te metiste y que me ganaste te va a hacer sentir bien a mí no o sea a mí no me quita nada pero a lo mejor a ti te hace sentir bien y vas a decir sí por fin ya me siento ganador le gané a este cuate y me le metí a mí no me quita nada y aparte no entiendo esta actitud de gente aventando los coches yo no lo entiendo quizás es porque no carburo de esa manera yo carburo de una manera de quieres pasar pasa siempre pues también dejar pasar los peatones mira me llegó antier un mensaje por instagram muchas gracias por haberme dejado un peatón por haberme dejado pasar te escribo porque qué caballero nadie me dejaba pasar sabes que el peatón yo también como que siempre analizo no digo el peatón viene desprotegido tú vienes en un auto él viene desprotegido quién debería de tener el paso el peatón por qué porque desgraciadamente él no tiene ni con qué defenderse de ti tú tienes una lámina no entonces y con las motos también ahora que es una locura con desde la pandemia con las reparticiones sobre todo en las ciudades complicadas pues se ha vuelto una locura las motos y las bicis pues también les tienes que dar chance y él me dice a veces oye es que los motociclistas vienen como locos y yo siempre les digo sí pero si tú les pegas a ellos ellos se pueden morir tú no difícilmente a menos de que vengas a otra velocidad entonces déjalos pasar vienen con su prisa están entregando quieren entregar más pedidos también tienen una historia de vida entonces es lo que también me gusta no sé pues te digo tengo mi pequeño mundito en el cual siempre que estoy viendo algo aunque tenga una connotación negativa trato de analizar bueno y qué historia de vida tiene esta persona o qué rollo tendrá o qué le estará pasando o a lo mejor no está ahorita teniendo un buen día o a lo mejor está presionado y lo van a correr el trabajo no sé hay tantas historias y a veces creo que nada más como que nos dedicamos a juzgar en vez de tener como la solidaridad de decir qué pasa del otro lado y no con eso estás justificando acciones negativas pero todo mundo tiene una historia y cuando la infancia no es resuelta la adolescencia no es resuelta te vuelves adulto no es resuelto y te vuelves un adulto tóxico y estamos llenos en este mundo de personas tóxicas para ti que es una persona tóxica pues esa persona que todo el tiempo está agresiva que se queja de todo que nada le parece que trata mal a las personas que no es respetuoso con la vida de los demás que se quiere meter que quiere juzgarla que tiene completamente relaciones personales tóxicas sean de amor sean de laborales sean de tráfico como decimos a eso también es ser tóxicos a relaciones complicadas que se baja y se pone a madrearse ahí en la calle y dices no puede ser o sea nada más porque tantito se le metió y ya se baja y le quiere o sea a qué grado hemos llegado y la gente no mide yo lo digo con alguien que estimo mucho y que desgraciadamente está pagando algo que es una lección de vida que está en el bote y es este actor que se llama Pablo Lyle y que desgraciadamente por no haber controlado en un momento de ira el tema del tráfico terminó muriendo una persona y él terminó en la cárcel y con una vida completamente quebrada y que también le mando un abrazo porque porque no lo hizo con dol no estoy justificando pero son estos momentos de no tener control y tener este tema de no saber anger management saber manejar tus emociones ¿no? y administrar yo le llamo que es como como administrar un negocio tus emociones también necesitan administración y la gente le cuesta mucho trabajo hacerlo y eso es lo que a mí me gusta como empezar a enseñar y por eso es que me dicen oye las entrevistas son muy inspiradoras digo pues en el sentido yo creo que te hacen pensar y te hacen decir cuántas veces he perdido por no saberme controlar y acasualmente el que pierde es el que no se sabe controlar siempre porque a veces hasta en un momento dado por pensar con el estómago y actuar con el estómago puedes acabar hasta con una relación muy valiosa por no saber realmente también poner en una balanza las cosas si tienes por ejemplo una amistad de muchos años y de pronto algo sale mal después de 10 años de buena amistad pues hay que saber también ponerlo en la balanza y decir oye he tenido todo esto bueno y de pronto estoy teniendo un episodio no tan bueno con esta persona pero que pesa más lo discuto o mejor termino todo y después me doy cuenta que perdí un gran amigo o una gran amiga o un familiar o lo que sea creo que hay que irle midiendo tóxico como digo también la gente que trata muy mal he visto gente que trata muy mal en los restaurantes y a mí me dicen oye Edi me está diciendo el otro día porque a todos lados donde vas la gente luego luego corre y todo y viene a los meseros y salen los de la cocina y sale todo bueno ese es el trato que yo he dado toda la vida eso es lo que a mí me ha gustado porque me nace cada quien decide que cosecha y que siembra a final de cuentas yo lo que puedo decir aquí lo sostengo si tú realmente tratas con amor a las personas las puertas del mundo siempre van a estar abiertas para ti en todos lados si tú tratas mal a las personas si tú no realmente eres un ser humano fraterno empático y solidario a final de cuentas las puertas van a estar cerradas porque hasta el mesero o el gerente del restaurante por más que llegues como Juan Camanei si él quiere te va a cerrar las puertas ¿por qué? porque te quiere dar una lección y te quiere decir aquí ven con amabilidad te recibimos bien pero si vienes de pelado o de pelada de la misma manera te vamos a tratar y cuántas veces vemos de gente grosera que la acaban tratando también mal pero también en muchos puntos es porque está queriendo atropellar a la dignidad de las demás personas o sea todos a final de cuentas nos dedicamos a servir en esta vida todos todos hasta voy a ponerlo así hasta el hombre más rico del mundo se dedica a servir porque en sus empresas y en sus negocios se dedican a servir y cuando él se sienta en ese consejo y analiza sus empresas se está fijando dónde no están sirviendo y dónde sí están sirviendo la filantropía servir también el mesero es servir el de la moto que te entrega es servir el taxista es servir el carpintero es servir el plomero es servir quién no sirve la ama de casa sirve claro que también sirve y lo hace con amor el servidor público debe estar dedicado a servir a la gente y no servirse a sí mismo entonces cuando tú entiendes que también venimos a esta vida todos a servir que le servimos a más personas y también más personas nos sirven a nosotros entendemos que no tienes derecho a humillar a alguien por estar ejecutando un servicio y eso también hay que entenderlo porque esto de que se humilla a la gente porque sirve es que no estás consciente que tú también llega a tu punto en la vida en el que tienes que servir servirle a Dios servir al mundo servir a la humanidad o sea es un acto de servicio vivir el que no vive para servir pues sí simplemente mejor que se muera pues sí pues sí la verdad sí porque o sea muy crudo pero es que si no vives para servir entonces no sirves para vivir entonces si no sirves para vivir para que estás realmente consumiendo oxígeno en un mundo en el cual estamos queriéndolo construir mejor yo sé que está muy complicado construir lo mejor porque tenemos muchas cosas en nuestra contra como sociedad pero siempre es un buen momento para buscar círculos virtuosos y tratar de construir una mejor sociedad que empieza desde la familia hay que decirlo y desde el hogar porque pues cuando los hogares están muy resquebrajados o son hogares donde los padres son ausentes donde no hay amor donde no hay cariño donde con eso no significa que la persona está perdida pero de alguna manera esa persona tiene que buscar cómo resolver esa infancia en ausencia y lo puede hacer en la adolescencia y lo puede hacer como adulto el chiste es hacerlo el chiste es no quedarte que ya sabes típica gente con la que te sientas y pues como mis papás fueron muy malos conmigo y no sé qué y mi familia y esto y el otro y después en la escuela me buleaban entonces ahora yo soy una perra en esta vida o sea un perro en esta vida dices perro me refiero porque amo a los perros pero como en el sentido de agresivo no 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 para que se entienda bien la connotación y la analogía de hecho amo los perros ¿cuántos tienes? ay tengo uno porque tuve una historia bueno llegué a tener tres pero pues bueno ¿qué tienes que resolver? las ausencias son muy duras este es un bulldog francés se llama Mara y llegó a mí como han llegado todos los animales a mi vida sin yo buscarlos llegó a la puerta de mi casa después de un dolor muy fuerte de que se me había muerto yo me fui de viaje regresé y mi perrita estaba muy enferma y se me murió y esa perrita la habíamos recogido de un basurero la anterior no era de raza ni y dije no quiero tener perro traigo mucho dolor porque pues también tuve una PUC que me duró 21 años o sea entonces pues 21 años con un animalito es guau luego el gatito que tenía que también se me falleció el año pasado ese gatito llegó al departamento de Acapulco hace 18 años y yo no yo no era de gatos para nada era muy de perros y de repente le dije en ese tiempo a mi pareja bueno vamos a hacer una cosa vamos a darle estos chocorroles al gatito si el gatito se queda con los chocorroles no se viene con nosotros si el gatito le valen los chocorroles y nos sigue se viene a México con nosotros y nos siguió no le importó la comida prefirió venirse y lo adoptamos se murió el año pasado y esta perrita yo no quería porque estaba muy dolido por la que se me había muerto la que te digo que recogimos de un basurero y dije no quiero perro no perro y me decía alguien que también quiero mucho que es el el mozo de la casa que realmente para mí es como mi familia tiene muchos años conmigo y me decía joven que un perro y joven y yo no no y no y no y no y mi hermana es veterinaria entonces tiene ella en Vallarta pues muchos muchos asilos muy grandes de perros y se dedican a todos los perros de la calle hacer la labor de buscarles casas en Europa en Canadá en Estados Unidos hace una gran labor desde México y los mandan y obviamente hogares donde los van a cuidar y donde los van a querer entonces me dijo oye pues aquí hay todos estos ¿cuál perrita quieres? porque siempre he tenido mujer nunca he tenido perros hombres siempre mujer y le dije no no le dije a mi hermana no Paula no de verdad es que ahorita estoy muy dolido de mi corazón y no me quiero volver a encariñar y de repente llega el mozo y me dice oiga es que mire esta bulldog véala está preciosa le dije no me la traigas porque me voy a encariñar bueno me la trajo inmediatamente la perrita vino me abrazó me esto me lo otro no pude y pues sí se quedó ya conmigo se llama Mara la amo y la adoro con todo mi corazón y y la verdad es que los animales son maravillosos dos años dos añitos pero a mí me la regalaron apenas el año pasado o sea tiene una historia fuerte de vida Mara Mara eh un perro pues que los que la la tenían la compraron pues perro tatuado traído de Inglaterra no sé qué cosa perro tatuado sí tatuado porque les tatúan el pedigree les tatúan pues sí con pedigree ya sabes perro de yo me lo imaginaba que tatuado así como yo no 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 les tatúan les tatúan pero resulta que la perrita el hermanito la embarazó cuando la perrita nada más tenía seis meses de edad y entonces la perrita sufrió mucho tuvo sus bebés y tristemente lo tengo que decir la dueña ya no la quiso y se la regaló a la cuidadora de mis perros o sea que yo tenía que cuando se me murió la mía que te digo tenía cuidado si yo me iba de viaje pero yo la dejaba con cuidadora o sea realmente se me enfermó porque tuvo una enfermedad de campo que tomó agua en un agua que se había hecho pipí una rata de campo y les da una enfermedad que se llama leptrospira que los veterinarios lo van a saber muy bien y algunas personas que aman a los perros también y se me murió la perrita que te digo que yo había adoptado entonces yo realmente estaba muy dolido mi cuidadora de perros se quedó sin cuidar perros porque pues yo me quedé sin perro le dan ese perro a ella y pues la cuidadora se lleva con el mozo y le decía dile a Eddie dile a Eddie dile a Eddie y yo no que no que no que no que no hasta que me da a Mara porque a Mara se la dieron a mi cuidadora pero pasó algo muy raro cuatro días antes de que yo me dieran a Mara estábamos llegando al residencial y de repente veo un perrito muy bonito que está perdido y está volteando para todos lados y le digo a los escoltas bájense y vamos a agarrarlo debe de ser de alguien de aquí no se vaya a perder y después va a ser peor bueno pues la perrita estuvo una noche esa perrita una noche en la casa de ustedes la cuidamos y tal y le dije busquen de qué manera encuentran a la dueña debe estar muy triste entonces al otro día la dueña llega a la casa y pues pide el perro y obviamente le regresamos a la perrita y ese día que me dan a Mara cuatro días después llega la vecina a la cual pues yo le devolví su perrita a traerme unas flores y me dice oye pues te quiero dar unas orquídeas la verdad aquí estoy muy agradecida que cuidaste de mi perrita y que no te valió o sea que realmente pues la resguardaste y luego luego a las horas llegan con la Mara entonces dije sabes que todos son mensajes ya sabes mensajes de y dije tiene que estar y bueno pues ahí ya está conmigo la amo la adoro la trato como niña duermo contigo no no yo no puedo dormir con perritos un tiempo durmió es bueno o malo te voy a decir que pasa que el pelito a mi se me mete a la nariz y yo sufro mucho de respirar yo he visto que hasta se le meten hasta en los ojos y otra cosa tienen estos perros esta raza roncan durísimo o sea todo el tiempo roncar entonces pues habemos algunos que no tenemos como el sueño tan pesado y yo los ronquidos nunca he podido mira voy a contar una anécdota que ya es más personal al grado de que nunca he podido dormir con ronquidos que desde niño dormí solo pero después todas mis parejas y ellos pueden dar testimonio los que he tenido desde el día uno les digo si quieres que vivamos juntos tú tu espacio y yo el mío yo no puedo dormir con nadie y entonces todo el tiempo que he tenido tres cuatro parejas largas desde tiempo ellos pueden dar testimonio los ocho años que estuve con Eddy nunca dormí con él no hay manera yo tengo que dormir en paz en tranquilidad si escucho ruidos me levanto y para mí el sueño es básico es algo importantísimo para poder yo funcionar y seguir con el motor de la creatividad si yo no duermo es como no no funciona también creo que ningún ser humano pero es algo importante entonces también qué chistoso porque me decían mis cuates oye tan joven pues tú finalmente empezaste a tener pareja muy joven qué fuerte que le digas a un chavo de veintitantos años cuando tú tenías también veintitantos años oye pues sí vamos a hacer vida juntos pero tú vas a dormir yo voy a dormir acá yo decía creo que a final de cuentas hay que decirlo porque si no imagínate que te lo quedes callado te vas a vivir con alguien estás todos los días no puedo dormir pues mejor se lo dices desde el principio y ahí ya decide si realmente quiere o no quiere digo soy muy directo soy muy derecha a la flecha pues te digo que creo que es muy bueno es bueno la gente que lo he intentado hasta matrimonios que podrán escribir en esta entrevista y estaría padre que pusieran sus comentarios porque funcionan muchos matrimonios heteros también cada quien duerme en su cuarto eso no significa que no tengas relaciones pero el tema de dormir pues es cada quien en su cuarto ¿por qué? por dinámicas distintas mira en un matrimonio hay gente que le gusta quedarse hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana viendo tele y a lo mejor la pareja le gusta dormirse más temprano hay parejas que se levantan a las 4 de la mañana a correr y se van al trabajo y eso hace que la señora se levante o el señor se levante entonces yo creo que una buena relación habla de dinámica de cómo tener buena comunicación y que realmente tengan un ambiente sano y no se vuelva tóxico porque ¿cuántas veces haces cosas en una relación dizque por quedar bien y a lo mejor te está llevando el tren y a la larga a lo mejor vas a actuar hasta como enojado con la otra persona porque no pudiste realmente tener una buena comunicación con tu pareja entonces yo creo que las parejas por eso digo que ninguna pareja es igual cada una tiene su dinámica y cada una tiene que sentar las bases de esa dinámica de relación y si no lo haces pues a la larga por eso está tronando tantas parejas porque la falta de comunicación de no saber de no decir lo que sientes de decir o sea de platicar que te gusta y que no te gusta bueno hasta en las relaciones íntimas si no hay comunicación digo yo porque doy mucha terapia a muchas personas y te platican digo oye ¿y qué pasa? o sea ¿por qué le pintas el cuerno a tu pareja? dice pues es que no nos entendemos en la cama y yo digo bueno pero ¿por qué nos entiende en la cama? no pues es que o ella es muy conservadora o a veces él ¿no? o él como que luego luego y ya ni se ni se fija de que yo tenga placer y no se comunican entonces ¿qué se les hace más fácil? pues buscar no es que no amen a la persona con la que están la aman muchísimo pero a veces buscan una válvula de escape sexual o sea no es que amen a otra persona con la cual tienen un brinco yo lo digo así pues sí sino que tienen que buscar eso que no pueden de alguna manera comunicarse en las relaciones y por eso vuelvo al punto es que si quieres tener una buena relación tiene que haber buena comunicación si no es muy difícil que puedas construir un compañero de vida o compañera de vida vas a construir algo por un ratito pero no vas a poder trascender porque después de cierta edad también el líbido va bajando cambian las dinámicas ya no es un tema o sea tan tan tema sexual entonces si no trascienden también las relaciones y no van como tomando distintas etapas la relación truena porque hasta una relación muy pasional al principio si no hay algo más después se acaba ¿por qué? porque la pasión no dura para siempre entonces tiene que ser tu mejor amiga o tu mejor amigo tu compañero tu compañera tu confidente tu tu todo así estoy con mi esposa yo pues tiene que ser así super a gusto inclusive que mencionas lo de los cuartos y eso o sea no dormimos así pero lo que pasa es que dormimos en una cama aquí inside pero dormimos cada quien de un lado pero dándonos la espalda pues no tienen o sea y yo había escuchado que los matrimonios que más duran precisamente es eso sí de que ay tú quedas dormiendo en la tele y me tapo la cara y dándole espalda un día lo voy a ir a la cama y otro lo voy a ir a la cama mil por ciento eso de a la de a fuerzas como dicen y los zapatos entran sí o sea y esto lo digo como consejo si realmente tú si aspiras como audiencia ¿no? a tener una relación en la cual puedan trascender y ser compañeros de vida híjole número uno mucha comunicación o sea no jala sin comunicación o sea cuántas veces a lo mejor no sé tu esposa te hace algo de comer ¿no? y puse a lo mejor ella lo hizo porque le gusta mucho a ella pues a lo mejor tú te sientes no te gustó tanto no le vas a decir la comida está horrible pero sí le puedes decir uy pero la verdad el mejor platillo que te queda son los camarones y a lo mejor te dio pasta ese día entonces ya no le estás diciendo que está feo su comida pero le estás haciendo saber qué es lo que más te gusta o sea el día que te quiere sorprender pues ya sabe que te gusta pero si tú también le mandas como un mensaje de ay no es que la pasta la odio no sé qué está horrible pues sí también la otra persona dice qué horrible ¿no? me la pasé cocinando para esta persona y y su connotación es completamente negativa ¿no? entonces creo que también es la forma en la que dices las cosas siempre hay que decirlas pero sí hay que saber cómo cómo hay que comunicarse para no hacer sentir mal a los demás es no sé es algo es un común denominador que pasa muy seguido ¿no? a la gente también lo que le gusta es que la reconozcas mira el viernes fuimos a te digo a dar esta conferencia a la Cámara de Diputados y luego le dije yo a a la gente que me acompaña de seguridad vámonos a cenar vámonos aquí a este lugar que está buenísimo hacen unas costillas deliciosas las mejores van a fascinar ya llegamos ahí luego luego que llegamos al estacionamiento viene un señor dice hola me da muchísimo gusto verlo ya tenía mucho tiempo de no verlo se acuerda de mí yo desde hace 10 años lo veía en tal lugar y tal 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 déjeme darle un abrazo déjame una foto entonces yo digo a la gente yo me acordé de él y le dije claro me acuerdo de ti siempre muy lindo siempre hasta cuando se complicaba el estacionamiento tú buscabas donde me estacionara a la gente le gusta que la reconozcas y eso como este ejemplo que te doy en la casa también es importante reconocer a los hijos no hacer una diferencia de él es inteligente y tú no o sea cada uno tiene nace con distintas capacidades hay gente que es muy bueno para la escuela y hay gente que es muy bueno para la tecnología y no tuvo ni que estudiar yo conozco geeks que no estudiaron ni la preparatoria y son los más fregones en inteligencia artificial ahorita porque son autodidactas porque se pusieron a buscar cómo hacer entonces creo que tenemos que empezar a cambiar toda la óptica de la sociedad de estar todo el tiempo juzgando porque no mejor nos dedicamos a conocer a las personas en lugar de juzgarlas porque esto de estar juzgando libros por su portada es el peor error te puedes estar perdiendo una experiencia maravillosa con alguien solamente porque juzgaste y ya entonces ya no conociste a la persona te quedaste con una idea y a lo mejor podías ser una persona que podría trascender toda tu vida entonces creo que este cúmulo de plática que tenemos te lleva a decir pues porque volviendo al punto porque creo que el hilo conductor es importante en las conversaciones que dijiste yo no sé si de plano no me funcionaba el herbolario esto me dedicaría a hacer un tratamiento ahora yo te explico en mi caso particular y que no se lo podría yo recomendar a nadie porque creo que es una decisión muy individual en mi caso particular todo eso engloba el por qué dije no yo me aviento a la vida como siempre me ha aventado como siempre a ver qué pasa me encanta aventarme a la vida ¿habías visto a alguien que le funcionó? sí de hecho tengo conocidos que les funcionó y muchos que tampoco y lo mismo la medicina muchos que les funcionó y muchos que no les funcionó y fallecieron ¿estabas consciente de que podías? sí pero es que no tengo miedo no te digo no tenía porque el decir no tenía miedo es como pasado no tengo miedo no soy un hombre no me no me educaron con miedo eso también se lo tengo que agradecer a abuelos y a padres nunca me metieron miedo siempre era aviéntate tú puedes si te sale mal lo vuelves a intentar si te caes te levantas si no lo intentas nunca vas a saber de qué se trataba también creo que los padres es un mensaje a los papás quieren tener hijos felices y seguros de sí mismos no les metan miedo cosas tan esenciales como si te vas al mar te vas a ahogar si te metes a la alberca te vas a resfriar es que todo lo educan con miedo o sea los padres no se dan cuenta que muchas veces le están mandando a los hijos mensajes de tú no puedes y eso lo absorben los hijos y crecen con eso entonces cuando crecen sienten que muchas cosas no van a poder crecen también con inseguridades me van a ver qué van a decir de mí y si vengo así y si esto y si me van a juzgar y si qué chingados perdón o sea tú vive tu vida haz el bien para los demás haz el bien para ti pero deja de estar viviendo en relación a la aprobación de los demás o sea quién es quién para probarte o desaprobarte y esto lo digo mucho en relación de lo incómodo que siempre me sentí y lo dirían todos los ejecutivos esto te voy a contarte un secreto todos los ejecutivos de los canales de los networks en los que me tocó de alguna manera siempre colaborar porque el programa de pronto estaba en ocho networks al mismo tiempo compartiéndose y siempre te decían Eddie batalla mucho para poder calificar outfits Eddie batalla mucho para poder dar un comentario sobre un outfit porque Eddie está en contra de todo eso y muchas veces y eso lo pueden constatar y me encantaría que algún día lo digan quise renunciar y tenían que venir a insistirme que no lo hiciera quise renunciar pues si yo no puedo o sea yo no puedo o sea esto yo no puedo no comulgo no puedo no puedo y cuando veía que algún compañero o compañera hacía un comentario subido a tono y ellos también lo podrían decir decía no Eddie se molestaba y decía no 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 a ver córtale mi chavo yo no estoy de acuerdo en esto se me hace muy fuerte no puedo y de pronto dije estoy cansado de que por un tema de éxito y de marketing y de cosas que pues por azares del destino le fue muy bien y el personaje fue o sea pegó mucho yo ya me tenía que sentir esclavizado hacer como a sentarme en un set a tener que fungir como algo que no me gustaba fungir y fue cuando dije ni mais y empecé a meter en mis contenidos mucho tema espiritual moda espiritual tema de cómo verte mejor hacíamos cambios de looks o sea empezamos en vez de en vez de tomar este formato para criticar se volvió un formato de cómo te empodero de cómo te hago un cambio de un look que cómo te hago que te sientas mejor y fui también descubriendo que sí se podía y que era igual o más exitoso entonces creo que es momento de decirle al mundo conoce no juzgues conoce no juzgues porque va a enriquecer tu vida tremendamente y al juzgar la va a empobrecer porque el juzgar te vas a quedar sin conocer a nadie y sin grandes personas y sin grandes aprendizajes y el conocer te va a elevar el enriquecimiento a nivel corazón alma y mente tremendamente oye pues déjame decirte que tú tienes un estilo muy muy padre yo estoy bien loco yo me he visto así o sea ese anillo qué onda este anillo soy yo no lo diseñé yo me lo dio de sorpresa una de mis mejores amigas que es una gran abarca dos dedos abarca dos dedos aquí se puede ver ella lo diseñó es una gran diseñadora de Taxco se llama Delia González se dedica solo a la plata artesanal esto es pura plata está hecho en Taxco y cada una de las brillantes que ves fue pegado por una artesana distinta de Taxco y hay un video de cómo lo hicieron entonces para mí tiene muchísimo valor en el sentido sentimental primero porque ella me lo dio de sorpresa ella lo diseñó nunca me lo platicó tiene gorra porque yo siempre uso gorra pero últimamente me va por los sombreros también y usas una gorra como de siempre y para un lado pero nomás te la cuelga te la pone así ajá y para un lado o sea no la bajas como una cubeta sí 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 pues es la verdad y ese es como mi trademark porque sí sí es y también tiene mucho valor porque viene yo amo México amo a los artesanos amo los pueblos originarios los abrazo los quiero o sea es algo muy importante para mí es gente maravillosa y el que este anillo haya sido hecho por y pegado por cada una de las artesanas de ese lugar y diseñado por una amiga que amo y quiero muchísimo que es Delia González que de hecho ayer la vi pues no sé tiene mucho valor tiene mucho valor y luego hay aquí anillos con otro tipo de valores sentimentales que también siempre los chulean que vienen desde abuelos entonces pues no sé para mí el valor sentimental es muy importante y y mi rollo de mi estilo pues es muy mío no es como tú yo te veo a ti tienes tu propio estilo se ve y se nota creo que cuando alguien le copia a otra persona pues pierde completamente su esencia y su estilo y hasta se siente incómodo lo que yo siempre le digo a la gente es o sea como yo asesoro finalmente mucho en el tema de imagen pública pues de todo tipo desde artistas políticos empresarios empresarias esposas a veces y lo tengo que decir así también de empresarios y de y de políticos pero también a señoras que se me acercan y me dicen me puedes ayudar yo me quiero ver mejor y pues con muchísimo gusto porque no no chavas o para alfombras rojas ah que de hecho ya está la yellow carpet así es la de los Elliot así es mañana mañana vamos a estar por ahí si Dios quiere los Elliot te buscaron pues me buscaron y se hizo algo para modelar no de repente no de repente me dice yo tengo un public relación que se dedica pues a todo este tipo de en tu caso fíjate fue chistoso tú me buscaste directo y yo le dije a él oye me buscaron directo me pasa mucho porque hay gente que te escribe al instagram y ya le pasé el contacto y todo lo demás bueno me habla y me dice oye es que me están buscando de los Elliot que te quieren dar un premio por tu trayectoria va a haber una pasarela con todos los influencers y es mañana jueves bueno esto no sé que día salga pero jueves a tal hora y le dije que crees jueves a las 5 tengo una cita y me dice no Eddie no me hagas eso nos han buscado durante 3 años le dije déjame ver si puedo cambiar la cita para el viernes lo logré cambiar porque justo era jueves a las 5 mi cita la logré cambiar que de hecho agradezco a quien me la cambió porque era una cita que ya teníamos muy fija y vamos a estar mañana por ahí en el yellow carpet si Dios quiere pues conviviendo en estos premios que son tan importantes y ha sido no 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 todas las veces me invitaban y nunca podía porque también los últimos 2 años yo no estuve viviendo en México entonces bueno no en la ciudad de México digamos entonces me era muy difícil también encuadrar pero ya me habían buscado pues si si no mal recuerdo habría que preguntarle Alex pero creo que son 3 veces y no había podido ¿de ahí mismo de los celios? de ahí mismo ¿y no sé otros premios como los MTV? bueno si si pero pues te voy a decir que pasa yo soy un ente raro porque yo si tengo mucha presencia en las redes pero yo nunca he dedicado un canal como para hacer algo en redes siempre es como que vengo contigo voy con la de la micha voy con no sé con Gustavo Mara Patricia Castañeda con Gustavo Adolfo Infante con muchos de podcast con muchos de youtubers acabo de estar con Karime también en el este que tiene todo congelado un cuarto congelado se me fue ahorita ¿cómo se llama? se llama ¿cuarto congelado? tiene un cuarto congelado es todo como haz de cuenta como si estuvieras en la era de hielo se llama Karime Cooler ok la de Akashore ok tiene un podcast que le mandamos un saludo no sé así lo buscan a a Alex a mi relacionista que realmente lo hace de corazón y de amor y yo también lo quiero muchísimo a Alex no sé nos conocimos hace muchos años él llevaba el PR de la tele y ya nos quedamos así juntos y la verdad es que es muy lindo y siempre lo hace de mucho cariño y de corazón yo se lo agradezco y así o por ejemplo ayer no pude llegar a una entrevista de un periódico súper serio porque también me llaman de los periódicos o de los programas de radio porque estaba la manifestación y justo era en Periférico Sur ya la cambié para la semana que viene pero así pero que tú dijeras oye Eddie tú decidiste dedicarte en lleno a las redes estoy en un noticiero una vez a la semana hago una vez a la semana tengo un programa de entrevistas para políticos y funcionarios públicos acabo de entrevistar que me dio muchísimo gusto a la secretaria de cultura ahí en Los Pinos es maravilloso lo que ha hecho me quedé con la boca abierta un programa que se llama Semilleros otro programa que se llama Original todo para los pueblos originarios o sea estoy muy enamorado acabo de entrevistar a quien va para la Ciudad de México Clara Brugada que también me impresionó este proyecto que hizo en Iztapalapa de Utopías y todo lo que transformó Iztapalapa pero entonces me dicen oye eres como rarísimo porque puedes estar en la pero acabo de estar en la Cámara de Diputados dando una conferencia entonces puedes estar en la moda pero hablas de política pero hablas de economía pero hablas de finanzas pero hablas de empresas de emprendedores pero también das coaching emocional y espiritual pero también de moda digo ¿sabes qué? ¿quién dijo que en la vida te tenías que nutrir de una sola cosa? yo tengo claro desde niño que soy una esponja todo lo que me pueda nutrir y aprender diariamente de alguien lo voy a hacer y todo lo que yo le pueda nutrir a los demás también lo voy a hacer entonces todo mundo aprendemos de todo mundo no hay que tener la arrogancia de decir yo ya sé todo yo soy un no sé qué yo soy no sé cuánto digo lo del gurú a mí me da hasta risa digo pues lo del gurú es divertido es marketing a ti dicen el gurú de la moda pero es marketing porque realmente ¿quién se va a sentir un gurú? digo yo la verdad pues no creo que el que se siente un gurú siento que es como de ay yo soy el gurú ya nadie tiene nada que enseñarme no o sea yo soy un güey como todos que todos los días me levanto para aprender y para enseñar lo que pueda enseñar y aportar oye ahorita mencionabas que pues que se te acercan políticos y modelos para que los asesores de la imagen pero cuando te dicen oye pues quiero no sé qué opinas este o este o qué opinas de este traje o sea te pones igual de crítico como lo hacías en tu otro programa de cámara no mi trabajo es un trabajo largo porque en la cámara si eres un poquito duro con las críticas menos en el sentido de la crítica más como en las calificaciones porque había numerito de calificación entonces era más como de 8 7 6 9 no mi hija pareces piñata nunca pude hacer eso y tenía compañeros que sí yo nunca pude no pude no pude no pude y no puedo o sea no no está en mi corazón no está en mi DNA pero cuando trabajo con alguien pues ya sabes te hablan y te dicen oye mira sabes que yo quiero empezar esto o voy a lanzarme para gobernadora o para gobernador o para bueno me ha tocado no digo nunca nombres me ha tocado pues también bendito Dios no nada más en México asesorar para las presidencias de o sea bendito Dios sí soy afortunado pero nunca es de un día haz de cuenta que yo primero convivo contigo de dos a tres semanas veo cómo es tu vida veo cómo es tu relación familiar tu relación de trabajo tú a dónde vas dónde viene ta 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 y luego veo qué es lo que realmente a ti se te puede pulir para sacar lo mejor de ti porque si yo te disfrazo a ti ya fregamos no vas no te vas a sentir cómodo no te vas a poder expresar bien entonces yo nunca decido qué te vas a poner yo te oriento bajo tu perfil se hace todo un perfil y sobre de eso qué es lo que te acomoda y tiene también que ver con tu color de piel con tu cuerpo con tu complexión con tu estatura con tu estilo si eres conservador si no eres y qué quieres comunicar si quieres comunicar como más cercanía pues no puedes venir como un catrín si quieres comunicar por ejemplo mucha seriedad cómo va el pelo cómo te debes de dirigir porque también los asesoro en cómo deben de dirigirse y cómo deben de tener su interacción con las personas según el entorno o sea es como cosas que me daban como mucha curiosidad cómo vas a visitar una inundación de tacones hija le decía yo a la esposa de un presidente que no es de aquí de México no puedes hacer eso tú vas a ir una inundación pues te me vas de jeans y te me vas de botas de hule y haces lo propio y te metes y realmente tienes que ser solidario y no superficialmente porque esta gente está sufriendo y tú a final de cuentas en este momento no importas tú en ese momento no eres la esposa del presidente en ese momento eres una mujer que vienes a apoyar y a ver cómo sanas y cómo ayudas a estas personas que la están pasando mal entonces no se te ocurra estar pensando cómo te vas a ir vestida porque es lo de menos es más bien entender que vas a ir a ayudar entonces les empiezo a hacer trabajo de psicología es que todo esto es con psicología a ver si tú vas a ir a ayudar y les pregunto a ellas o a ellos cómo te irías vestida o vestido tú dime a mí para yo realmente entenderte y entonces la gente le empiezas a hacer entender pues y solito sacan respuestas y solito saben que no pueden ir de una manera que no pueden ir ahí no importa ni el mismísimo presidente te digo ese de esa nación en ese momento que hubo todas esas inundaciones pues qué importa el pelo qué importa vale más hijo al revés te vas a despeinar y te vas a enlodar y es lo propio y es lo que tienes que hacer para eso te rentaste para servir a los demás y en ese momento no importa claro que cuando estás dando un mensaje a la nación es otro boleto claro que cuando te vas a ir a un acto protocolario en un palacio nacional de algún o alguna casa presidencial estamos hablando de otro asunto entonces los vas ayudando a cómo deben de de moldearse pero nunca cambiarlos el día que los cambias pierden todo pierden todo su su dna ahora yo sí busco darle a cada uno una particularidad o sea por ejemplo hay esposas que me dicen oye a mí me gustaría darle un lugar muy importante a la parte de los pueblos originarios en mi país ok entonces vamos a buscar un artículo que independientemente de cómo tú estés vestida siempre traigas un sello de los pueblos originarios y lo puedes hacer hasta con un vestido negro de gala con un prendedor con una pashmina con una mascada con un osar o sea con hay de mil maneras pero siempre debe de traer el sello entonces yo también siempre que construyo imagen para artistas siempre busco un sello si a mí me preguntas porque a mí todo el mundo me identifica por la gorra tú dirías a ver pues si tiene lógica lo que dice Eddie Eddie construyó desde cero su personaje de un cuate con gorra y con lentes te guste o no te guste lo vas a identificar y siempre lo traes claro y lo vas a identificar ¿estás de acuerdo? claro entonces todo mundo tenemos que buscar algo con lo que también nos identifiquen si queremos ser identificables pues en la vida pública tienes que ser identificable ¿no? entonces es más es todo un arte hacer esto y la gente cree que es como de ponte el vestido rojo o el verde no o sea por favor la moda es una industria es arte es expresión comunica hasta los colores la forma en la que tú te presentas todo comunica estás está hablando aunque tú no digas una palabra en tu caso cuando llegas a un lugar de volar se nota que llega estás alto estás muy delgado sí bendito Dios yo pesaba 170 kilos eso ya lo platicamos sí ese fue otro ejemplo de lucha 170 kilos los lentes es parte de los lentes sí y si llega seguro no llega seguro pues yo creo que tiene todo que ver ¿no? cuánta gente llega casi casi arrastrándose pero cuando te ves y si das como que la imagen de este güey es medio sangrón ¿tú crees? sí pues no sé habría que preguntarle a lo mejor pues sí a lo mejor nada más los vemos aquí riéndose yo creo que ellos escuchan más de lo que puedo escuchar digo yo que te conozco por las redes pero el estilo o sea si no te conocía dirían posiblemente sí sabes que más que como me dicen es que te ves muy sofisticado o sea como muy como pues sí no sé el otro día entré a un restaurante uno de los escoltas no se dio cuenta pero yo sí escuché al del baño yo me metí y entonces le dice a Samuel que creo que está aquí le dice el del restaurante ahí en el Rioshi muy buen restaurante de Polanco y le dice oiga es que se ve toda una celebridad me impactó cuando entró no sé qué le decía a él y yo lo estaba escuchando al señor yo lo estaba escuchando al señor y yo estaba adentro del cubículo completo ¿no? ya cuando salí pues saludé al señor y todo pero me dio mucha risa y dije este güey no se va a dar cuenta que yo escuche ¿no? o sea este güey digo Samuel no el señor porque así nos llevamos y ya cuando salí y luego luego que salí pues me abordaron unas personas y pues sí sí pasa ¿no? de hecho yo voy al baño acompañado porque siempre que me pasaba iba a un baño y ya no me dejaban salir y era y yo sí soy de dar todas las fotos o sea nunca niegó una foto pero entre las anécdotas que podía contar chistosas fui a un restaurante que tengo desde chiquito yendo ¿no? se llama el San Angelín y me encanta ¿ahí mismo en Polanco? no ese está en San Ángel ok justo por eso se llama el San Angelín está ahí en Altavista muy bueno es un lugar muy como de antes muy familiar muy bonito se respira la calidez muy si te gusta como sentir como estos lugares de familia de antes ese lugar pero en la noche también pues gente joven y estaba yo y les dije bueno primero me pasó la primera cosa incómoda entro ese día yo la verdad si venía con unos shorts pues sí muy producido pero con unos shorts no lo vas a creer y no me va a dejar mentir mis amigos porque veníamos entrando y de repente una señora toda elegante que está con su marido me para y me dice Eddie hola ¿cómo estás? me dice no pude negar ver tus piernas pero imagínate con el marido ahí yo así de me dice qué bonitas piernas le digo muchas gracias le digo muchas gracias señora no sé qué pero muerto de la vergüenza y ahí ya me metí y luego me voy al baño y eran como las no sé once y pico de la noche y en ese tiempo no les pedía que me acompañaran al baño yo iba al baño solo pues me meto al baño y están unos chavos ya sabes ya medio happy Eddie no sé qué una foto pero el señor del baño que trabaja en el San Angelín tiene muchísimos años trabajando ahí y me conoce entonces yo di la foto no sé qué el señor que ya sabes que tiene su dulcería ahí en el baño y que tiene su dulcería y hasta perfume te digo es como restaurante de antes y entonces pues ya les doy la foto y en eso entre ellos que están mira los quiero justificar y me decían no los justifiques ya están muy borrachos y entonces y heteros no creas que gay súper heteros y entonces de repente uno me empieza como que a meter la mano ya sabes de chiste ¿en dónde? pues aquí porque yo muchas veces uso abierto casi nunca uso uso mucho los sacos y no me pongo algo abajo o me pongo una un collar o algo pues sí me metió la manita y entonces pues que yo me sentí muy incómodo y ya como que desde ahí ya era de sabes que ya no hay que ir al baño solo casi no voy a nada solo el otro día también fuimos a un casino y aquí está uno de los que puede ser testigo me manosearon o no pero súper manoseado pero después de que me manosearon y ya habían pasado tres horas o sea me pidió una foto y me manoseó el cuate y yo me quedé callado y ya no dije nada porque soy muy trato de ser muy prudente y ya dos o tres horas después se le acerca el mismo cuate y le dice oye le puedo dar un beso a tu jefe así ¿sí o no? ¿y qué le contestaste? que no contesten fuerte no te están viendo pero que oigan tu voz ah que podría que lo madrean le dice si quieres que te madreen acércate y pérdete un beso o sea pues obviamente no o sea ¿cómo se te ocurre que te vas a ir a plantar a darle un beso? ¿y en el video caso así? o sea del manoseo me pasa muy seguido pero es por mira chavas pero por la emoción ¿no? que te sale una foto no sé qué y ya sabes o te agarran de aquí te dicen estás súper flaquito ¿no? cosas pero me pasa más es rarísimo porque me ha pasado más con los hombres y heteros y dice oye que pex o sea pues como que ¿por qué? ¿no? y entonces ya me empieza a decir un amigo no Eddie es que te ven tan producido y te ven como pues su mujer igual y no se produce y a ti te ven así y entonces como digo oye no le digo yo creo que están o borrachos o mal de la cholla ¿no? porque yo jamás me atrevería ¿no? yo soy como muy prudente y propio yo vi un mensaje que decía Eddie Small el único hombre que puede ser homosexual a otro hombre ¿de veras? no esa nunca lo leí en un video tuyo o en un video mío no en una entrevista que vine Eddie Small el único hombre que puede ser homosexual a otro pues es rarísimo pues ya lo estás confirmando mira nos sacamos muchísimo de onda porque o sea si digo ¿qué onda? y mis amigos me dicen ¿por qué los heteros todo el tiempo tras tú? y a veces me ponen oye yo estoy casado nunca te robó un beso sí pues sí sí pero yo si soy te digo que yo no soy ¿cómo decirte? yo en mi vida personal personal íntima pues soy súper abierto pero en mi vida vida a vida soy como súper respetuoso ¿no? entonces de repente pues si te saca de onda o chavas que te dicen híjole estás guapísimo hazme un hijo cosas así que y yo ay yo no me imaginé que estabas así de alto cuando te vienen o cosas así ¿no? que te dicen y sí me pasa mucho con el tema de los heteros y lo tengo que respetar digo mis respetos para ellos yo no sé a lo mejor no sé si porque a lo mejor soy medio andrógino pero al mismo tiempo soy como porque aparte tengo una personalidad rarísima me gustan los coches sé de motores me encanta la velocidad me meto a carreras de coches me aviento de todos lados o sea tengo como una personalidad rara porque a lo mejor mi look si es así pero mi carácter no es como de alguien delicado es como alguien muy entrón muy entonces es como pues no sé tengo muchos amigos heteros desde niño tengo más amigos de matrimonios que amigos gays pero por mucho o sea 90% de amigos heteros casados y 10% de gays no sé por qué y me comunico muy bien con los heteros porque me gustan todas las actividades fuertes que a veces mis amigos gays no las quieren hacer no estoy estereotipando porque hay de todo pero por ejemplo si vamos a esquiar en nieve yo me aviento de una negra mis amigos pues qué esperanza me dicen nosotros nos vamos a ir de shopping o sea pues no o el otro día agarro y me subo con un no sé cuántos años tenía el chavo este estaba estudiando en Europa y llegó a México nada más de visita y me dijo yo me quiero subir contigo al coche yo necesito subirme contigo al coche ya me dijeron que estás loco y le dije al papá porque estaba el papá y le dije le das permiso porque nos vamos a ir a 320 330 sí 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 le doy permiso bueno no ellos no me vieron ni el polvo y cuando se bajó el chavo dice es la mejor experiencia que he tenido en mi vida a mí me encanta manejar obviamente era una carretera malamente muy rápido íbamos de Tequila a Guadalajara de regreso sí verdad era Tequila a Guadalajara y le dije órale pero agárrate porque yo soy entonces pues de repente si me dicen pero no entiendo si eres gay pero te encantan los pero te encantan los motores pero sabes de de mecánica pero por qué te gusta aventarte por qué te gusta esquiar por qué te gusta meterte en las montañas rusas en las peores por qué digo pues porque es mi personalidad así me educaron sin miedos entonces el que de pronto yo me haya dado cuenta tarde de que también me gustaban los hombres porque yo me di muy cuenta tarde muy muy tarde yo me iba a casar siempre fui no sé a lo mejor entre 18 y 19 y estaba a punto de casarme con mujer por supuesto Mercedes siempre la menciono en las entrevistas le mandamos un beso o sea soy gay pero ya me dejaron de mostrar las mujeres no o bisexual siempre fui hétero completamente y de repente hubo un resbalón con otro amigo hétero en un viaje de pareja nada más imagínate o sea horrible porque pues ahora que digo si es horrible ¿no? cómo pasó y pues vi que si me gustaba y entonces pues pues sí la neta y entonces pues dije pues sí pues está muy rico esto ¿no? dije pues está bien yo sé que puede ser muy complicado explicarlo pero tienen que entender algo que el otro día un español dijo y que me gustó mucho lo que dijo él el español es hetero o sea de este español que voy a citar y de repente dice a mí me gustan las mujeres no los hombres que se convirtieron en mujer le digo a ver cómo está eso le digo sí a mí me gustan las mujeres pero me gustan más las que eran mujeres que eran hombres y se convirtieron en mujer y le dije a ver me vas a explicar por qué yo sí quiero saber por qué me dice porque un hombre siempre te toca mejor a otro hombre de lo que toca una mujer le digo no manches le digo y cómo sabes eso me dice porque mis novias que he tenido venían realmente de ser hombres que se convirtieron en mujeres qué fuerte y yo dije qué raro porque yo lo trasladé a esa época de mi vida donde dije a mí no me gustaban los hombres o sea aquí se podría sentar la mujer con la que me iba a casar y todas las demás mujeres muchas novias y dirían este güey nunca es más un día me dijo una no se me olvida yo asesoraba en una en Palacio Hierro en ese tiempo y dijeron todas unas chavas de display no se me va a olvidar ese güey está diciendo que es gay o sea yo solamente para llamar la atención y yo pues no o sea porque de repente pues ya dije no o sea como que dije pues sí inclusive no me casé y hablé con la persona con la que me iba a casar que es Mercedes le dije oye pues me está pasando esto y pues no se me hace justo casarme y ella todavía me dijo o sea eres el amor de mi vida y lo declaro porque es así y ella lo podría decir en el micrófono eres el amor de mi vida y de todos modos me quiero casar contigo y te voy a dar permiso de que te vayas a tus escapadas así como lo oyen y lo sostengo yo obviamente le dije yo no te puedo hacer eso o sea eso va a ser lo peor o sea eso se me hace como hacernos tontos todos entonces ahí fue donde dije ¿por qué a mí me llamaron los o sea ¿por qué a mí me terminaron llamando a los hombres tan tarde? ¿no? dije fue tan fuerte la experiencia a nivel sexual lo tengo que decir de ese primer accidente con este amigo hetero y los dos y los dos sentimos tan fuerte que pues yo creo que de ahí fue que dije oye pues quiero volver a probar entonces creo que y las mujeres también te lo dicen te dicen bueno es que una mujer puede llegar a tocar a una mujer muchísimo mejor a veces que un hombre porque a veces un hombre no sabe dónde no porque no quiera porque no sabe dónde le debe de tocar a la mujer o cómo lo debe de hacer para que la mujer también obtenga placer ¿no? y pues una mujer conociéndose y autoexplorándose también puede ser más factible que pueda pueda tocar de una manera más placentera a una mujer eso no significa que te tengas que volver lesbiana a ver yo voy a decir algo bien perro ¿eh? yo tengo muchos novios heteros qué fuerte esto nunca lo he dicho y me consta que le siguen gustando las mujeres pero al mismo tiempo me consta que dicen que tienen las mejores experiencias conmigo sexuales que tienen pareja y todo casados sexual no voy a llegar a tanto no se vale no se vale soy muy respetuoso soy muy respetuoso pero lo hablo como nada más el contexto o sea de entender no les dejan de gustar las mujeres lo juro les siguen volviendo locos las mujeres pero porque regresan a esta experiencia y te lo dicen porque es muy diferente porque se siente muy fuerte porque siento algo que yo no lo puedo explicar así te lo explican ellos esto no viene de mí nada más lo pueden explicar ellos seguramente muchas personas de la audiencia héteros que han tenido por mangas o changas experiencias con huellas podrían estar ahorita en su mente confirmando es neta es neta o sea es neta no sí creo porque yo entrevisté una vez a un gigolo y él me contaba que la mayoría eran hombres los que los contrataban y que ya estaban acá bien hombres según ellos ya se estaban poniendo el pantalón este te encargo que ya no me estés mandando mensajes porque voy con mi esposa y voy a salir con mis hijos a la plaza y ya no me marques por favor y después y después lo que sucede es que con ellos empieza un voy a decir una palabra medio grosera un se puede enculamiento en el cual ellos te están buscando pero te vuelvo a repetir no es porque me gustan los hombres necesito repetir la experiencia necesito repetir la experiencia es muy buena experiencia es que no me entonces cuando yo concluyo digo bueno a lo mejor es que la sensación del tocamiento y de lo que uno logra hacer con el mismo género puede llegar a nivel sensación mucho más superior que con el género contrario pero eso no te hace cambiar tu gusto por el género contrario porque lo juro y lo sostengo les encantan las mujeres pero al mismo tiempo les encanta la sensación que complicado ¿verdad? o sea es muy complicado arriba de 40 híjole no no porque decían unos que a los hombres a los 40 les truenen la reversa es que híjole yo nunca lo he pensado como si me voy a reír de que les truenen la reversa no yo lo que veo bajo esta experiencia que es muy cada vez se vuelve más seguido porque aparte los hombres cada vez se relajan más lo tengo que reconocer es impresionante como está cambiando el mindset de los hombres o sea se están volviendo un poco heteroflexibles grave pero sí veo como te voy a decir ya la voy a soltar una relación entre dos hombres así hombres porque a mí aunque me veas pues sí hombre es muy intensa ya lo voy a decir es muy fuerte es muy pasional es muy intensa es muy es muy adrenalínica es y creo que eso también les gusta mucho no es no es como que les truenen la reversa no es toda una experiencia por supuesto que estamos viviendo la era en que empezó a abrirse y lo digo hasta en los matrimonios heteros el tocamiento en ese lado que antes era un tabú en tus tiempos era muy difícil eso no existía o sea un hombre si tú le preguntas por ejemplo a ver te voy a decir algo muy fuerte si tú le preguntaras a la gente de la edad de mi papá y mi mamá oye mamá tú le tocabas allá a mi papá pues ni de broma jamás en la vida o sea pero ni por allá o sea también eso ha cambiado mucho porque el hombre en cuanto empieza a descubrir que sí tiene un punto G en esa parte porque sí lo tiene y no se puede negar o sea estamos hablando realmente de algo ahora sí que que a calzón quitado pues el hombre entonces empieza también a descubrir que le gusta ese lado y muchas mujeres también lo voy a abrir no les gusta que sus hombres les hagan eso por ese lado todavía o sea ahí va se están abriendo pero todavía no es un tema completamente abierto y hay muchas mujeres que dicen que no y que siguen siendo súper bueno hay muchas mujeres yo tengo muchos amigos que me dicen a mi esposa le da asco dar sexo oral te lo juro que va a hacer él pues si de repente imagínate que se encuentra un hombre y le da un súper sexo oral pues claro que va a regresar con él perdón va a regresar con él porque va a obtener un placer que pues por el lado en su casa no se lo va a tener y aparte sabe que con un hombre no va a tener el problema de que le van a estar hablando a su casa ya ando con tu esposa no sé qué ya me embarazó pues no o sea también te ahorras muchas cosas como pues si al infiel se ahorra muchas cosas pero es que es la verdad o sea porque sucede o sea pues si tienes una chava empiezas con una chava luego se encula y luego entonces le habla a tu esposa y luego la embarazas y luego ya tienes tres casas y luego ya tu vida es súper complicada esto hablo para la gente infiel estoy hablando de la gente que es infiel ahora también la sociedad es muy hipócrita y yo aquí lo voy a sostener somos muy infieles por naturaleza y basta de este doble discurso y doble ahora eso no significa que dejas de amar a la persona sé que es muy complicado esta conversación porque la gente inmediatamente relaciona la infidelidad con ya no me ama ya no me quiere hay infidelidades completamente corporales físicas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de amor yo tengo amigos que aman y adoran a sus esposas y me han confesado que se fueron a Las Vegas y se echaron un brinco con alguien que no van a volver a ver y que con eso sintieron que volvieron a renovar la relación y que se podían acostar mejor con su esposa cuando regresaron que porque no sé como que se les resetea la fantasía entonces es muy difícil porque normalmente tenemos muy metido este tema de si me es infiel es que ya no me ama si me es infiel y se acostó de repente con alguien no sé una vez en cinco años se fue y se echó un brinco con alguien para desahogarse oye no sé qué ya no me ama no es cierto digo cada caso es diferente hay gente que se llega a enamorar hay gente que se llega a enamorar si 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 fíjate estaba viendo ahorita que hice un video de una persona que dice no es que yo lo soy infiel a mi esposa dice pero entre más le soy infiel le demuestro que más la amo porque vuelvo por algo vuelve dice si supiera los filetotas que me he hecho la hace de mejor que que ella dice y pero regreso y mi amor está con ella y la gente ya te la sabes ese tema es difícil se enoja y mucha gente lo que pasa es que se sienten identificados pero yo creo que hay que empezar a entender más el ser humano o sea yo me llevo tú sabes que como gay te vuelves también la mejor amiga de las chavas las chavas te cuentan lo que a los chavos nunca les contaría claro y ellas la verdad también mil veces me dicen oye a mí si me se me antoja de repente a alguien o se me antojó el del gimnasio se me antojó no la neta o sea o tengo una fantasía no o de repente dicen oye estoy sola te estoy casada pero pues de repente si me masturbo y se me antojó la escolta que pues no sé yo no va a estar en la casa no sé si se le si a alguna mujer se le antoja la escolta a lo mejor también seguramente también pues no hubo hasta una telenovela así que se enamoraban de los escoltas pues también puede pasar a ver no hay reglas estás de acuerdo a ver en que te guste alguien y en que tengas sexo rico con alguien que hagas click no hay reglas las reglas te las pones tú si decides privarte de todo porque entonces pues seguramente al no tener experiencias no podrías tener ese punto de vista pero alguien que sí es muy abierto en las experiencias normalmente te puede decir oye yo nunca pensé que iba a tener como este rollo sexual con esta persona y resultó que fue guau ¿no? y a lo mejor hasta muchas veces te lo negaste o sea puedes platicar con gente que te decía yo esta persona la rechazaba y la rechazaba y la rechazaba y la rechazaba hasta que un día caímos y olvídate fuera locura no lo sabes creo que te vuelvo a repetir estamos llenos de tabús como que nos preprograman pareciera inteligencia artificial pero humana o sea preprogramado a pensar lo que todo mundo piensa a sentir lo que todo mundo siente a hacer lo que todo mundo hace que hueva si nunca vas a vivir tu vida como tú la sientas ahora hay una regla no pases encima de nadie por tú agarrar y querer hacer tu vida aprende a ser más frontal a mí pregúntame por qué yo soy tan abierto porque decidí sabes que la vida es como para vivirla libre yo soy sagitario entonces también somos muy libres y eso de estar y no son celosos no, nada cero celosos o sea porque creemos mucho en la libertad y como nosotros somos muy libres sabemos que tú no debes de cuartarle la libertad a nadie al contrario somos grandes invitadores a la libertad hay mucha gente durante los años ha convivido conmigo que me dice oye a mí sí me cambiaste el punto de vista después de tanto tiempo convivir contigo y me di cuenta que qué padre era ser libre y que te quitabas toda una maleta en la espalda de piedras que te habían puesto de cosas que te tenías que sentir hasta culpable carajo o sea sí porque hasta de niños nos hacen sentir culpable oye culpable porque a ver si a un hombre se le antojó otro hombre y sigue siendo hetero y se quiso echar el brinco ay culpable por qué pues quiso tener la experiencia él ya sabrá qué decide si una mujer lo mismo ay también juzgan a las parejas que hacen tríos señores si a ellos les funciona y a ti no te funciona déjalos a ellos con su trío y tú sigue como sigues no acabamos de decir que cada relación tiene un código distinto entonces por qué yo voy a juzgar a alguien que quiere hacer eso si alguien quiere hacerlo mientras que no afecta a otras personas pues lo que pase en su alcoba y sea consensuado porque siempre digo y sea consensuado que es la regla de oro pues que cada quien haga lo que quiera porque lo que no lo único que no está permitido es la falta de de que sea consensuado estamos de acuerdo que eso ni madre y eso de que ahora me contaban cosas muy fuertes como de que se emborrachan o les ponen a las chavas cosas eso es un asco y eso si hay que decirlo porque que tan poquito tú te sientes como persona que tienes que dormir a alguien para poder tener una relación o sea eso habla más de ti como persona que eres una perdón que diga una basura y que te sientes nada para tener que hacer eso porque el que es seguro de sí mismo y quiere pues órale gánatela gánate la relación eso es parte de ¿no? quieres tener algo que ver con alguien pues gánatelo ve lígatela lígatelo haz tu chamba y si te batean pues te fregaste o lleguen a un acuerdo claro pero porque agarrar y aprovecharse de la gente que eso está pasando mucho esto es un tema hasta para un podcast ¿tú estás de acuerdo sobre esos temas bueno ahorita que te mencioné de llegar a un acuerdo sobre el vato que le hace una propuesta a la chava yo te pongo si tú me das y te doy yo no lo puedo juzgar ¿está bien para ti? a ver si cada quien obtiene lo que quiere y es en consenso lo veo como la cosa más civilizada de este mundo a ver yo estoy a ver eres un señor de 70 años ¿ok? tienes lana y resulta que estás viudo y te gustó una chava de 28 y agarras y le dices oye me gustas muchísimo yo sé que yo soy una persona grande también como compañía soy un gran conversador porque no todo es sexo yo lo platico con muchas chavas que andan con hombres grandes que te dicen oye es un gran conversador y cuando vas de viaje y te metes aquí y te vas allá oye es alguien que me siento protegida es alguien que siento que me cuida o sea no nada más es sexo en el sugar daddy hay muchas cosas más que te lo dirían los que tienen sugar daddies o sugar mummies que no tienen nada de malo él está obteniendo lo que quiere y ella está obteniendo también lo que quiere tú que le ves de malo en que dos seres humanos se sienten frente a frente digan oye yo quiero esto y tú quieres esto a mí me acomoda a ti te acomoda no perjudicamos a nadie y el calzón quitado como dicen directo es que quien inventó las reglas las reglas es lo que tú quieras y lo que yo quiera y si nos ponemos de acuerdo esa debe de ser la regla de oro para todo hasta para armar un negocio entre socios hasta para una para lo que quieras para cualquier relación por eso hablaba de la comunicación lo que no se vale lo que dije es bajo engaños bajo esto bajo lo otro eso es chafa para que se ponga pedita eso es chafa porque eso es que tú no te sientes con lo suficientes de sentarte enfrente de alguien y de decirle oye me gusta si quiero esto y quiero esto y quiero esto o de que te lo digan a ti ahorita que decías que leías ese comentario de que erismo no se que homosexual yo digo pues que fuerte porque si es cierto porque a lo mejor tengo que aceptar hasta heteros que a mi alguna vez me han gustado no lo voy a negar pues si no me preguntes como pero pues y jovencitos oye te voy a decir que pasa yo tengo como mucho carácter entonces a mi me escriben muchísimo los de 25 los de 23 porque yo creo que están viendo como un que quieren un wey protector yo siento a mi no me gustan a mi me gusta más alguien de mi edad no exactamente de mi edad pero maduro o sea porque a mi si me gustan las conversaciones porque a mi si me gusta aunque vayamos a tener a lo mejor un vamos a decir un encuentro sexual con un hetero de 35 años pues no nada más nos echamos un brinco también hablamos también platicamos muchas veces me cuentan de su vida yo les cuento de la mía en el sentido pues te vuelves como una amistad o sea yo por ejemplo no tengo encuentros con alguien que lo vea una vez y bye esto tengo que reconocerlo a quien le funcione que bueno yo no yo las novios vamos a decir que tengo no son de mucho tiempo son de bueno tengo novios no voy a decir que ni quien tengo un galán que yo creo que fácil tengo 14 años viéndolo es hetero y pues somos también mejores amigos le mando un saludo él sabe quién es como de qué edad más o menos pues él es más chico luego la gente lo va a relacionar no yo creo que no 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 lo va a relacionar tiene como 34 y pues yo tengo 47 entonces no es 40 y 20 pero si es 40 y 30 te digo que de 20 no me laten o sea no me gustan la verdad bateo a casi todos los como que de 20 a 26 y chavillos acá no mamadillos no ellos me o sea oye parece que tú lees las mentes porque eso es algo que a mí me siguen mucho los mameis todos ya sabes con culto al cuerpo de hecho todos mis ex han sido así todos si tú ves fotos todos como bueno uno fue hasta Mr. Mundo el último y a mí casi no me gustan me gustan como que te vuelvo a decir a mí me gustan mucho heteros y el hetero no tiene tanto culto culto al cuerpo no estoy diciendo que no se cuiden pero no tiene tanto culto al cuerpo entonces si a mí de repente me dices oye tienes un galán que de pronto tiene tantita pancita y por ejemplo no soporto a los que se depilan todos me choca o sea yo te digo soy como más como me gustan más los heteros yo no me depilo o sea es como algo muy extraño te digo mi personalidad es muy extraña porque si me gustan los hombres pero no me gustan los cliches de ser gay como de tú te tienes que pintar las uñas y no te tienes que depilar todo y te tienes que operar y ponerte botox nunca me he puesto botox nunca me he puesto nada nunca me he operado nada o sea más que por tema de salud nada no te has puesto ni ácido yo te lo único nada lo juro porque me muera pero el ácido el cuerpo también lo hace no yo no o sea no me interesa nada de de temas de mira soy tan poco vanidoso que contaré un secreto con esto del cáncer los que saben que que nos pasa esto empieza a tener problemas en la dentadura yo tengo el problema y no me lo he querido arreglar porque todavía no estoy en remisión me falta todavía un cachito 18% y no me lo ha arreglado cualquiera pensaría que o sea alguien que es hiper vanidoso se le amue lo arregla obvio mis dientes están bien pero tienen un problema de desgaste en la parte de arriba abajo no pero la de arriba si no me lo arreglo no te no porque crees que me gustan los heteros porque son súper desenfadados del tema del tema de estarse haciendo cosas a mi me gusta o sea no te estoy diciendo que con eso que no se pueda rasurar recortar la barba bien que huela bien pero no me gusta alguien que invierte toda su energía en su físico porque siento que deja de invertir energía en lo más bonito que tiene en su persona en no sé en muchas cosas más entonces si soy más pro menos producidos aunque son los que más me persiguen porque yo creo que son los que más me persiguen porque ellos piensan que yo quiero eso que raro y casualmente es lo que no quiero o sea me gusta más alguien vamos a decir normal natural no o sea no veo un güey que no sé que esté saliendo con él y de repente esté todo el día pensando en cómo está arreglado ocho horas en el baño tú sabes yo en cuántos minutos estoy listo de cuando me baño en doce doce y si puedo en cinco o sea me encanta me gusta ser práctico a mí un güey que está tres horas en el baño digo mis respetos pero yo no andaría con él porque sería qué hueva estamos perdiendo tres horas diarias de nuestra vida por estar esperando a que te arregles que no se te pare un pelo imagino que es la crema en las manos no me pongo crema en nada del cuerpo no me pongo y te peinas normal el burrito no si tengo un churrito nada más o sea nada nada difícil o sea si me todo el pelo es corto y tengo nada más como un copetín y pues el copetín queda listo en un minuto pero algo por ejemplo que se sorprendían los escoltas que yo nunca he usado desodorante y ellos decían en la vida jamás ni suda ni huele mal yo soy un hombre que no sudo y ellos no lo podían creer el otro día estábamos en Cancún como estaban chorreando y decían usted no tiene una gota y no huele no sé pero nunca he usado desodorante y no huelo y no sudo y no te pones otra cosa nada nada nunca en la vida me he puesto desodorante si me pongo loción me encanta y si eres humano pues no por ahí también ya andan diciendo que soy extraterrestre pero pues podría ser tengo como cara de y cabeza de extraterrestre es que yo me río mucho de mí pero no es que si está muy raro eso de no sudar si no no sudo no sudo nada pero nada si seco no no y cuando no te ejercitas si pero no sudo o sea imagín a cuánto estaba en Cancún cómo estaban chorreando chorreando ellos entiéndeme y yo estaba sequito 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 es más te reto que me saques una foto desde niño que yo tenga mojada la axil nunca no o sea no y no uso de esto pero hace cuánto fueron que fue como seis meses estábamos ahí cuando estaban chorreando ustedes sí como seis meses ah y también fueron contigo ellos van conmigo a ver tú dijiste una clave dices cuando te ven de primera instancia piensan que eres un mamón fíjate que curioso no tolero a la gente mamón o sea mis respetos pero yo no puedo o sea me gusta la gente easy going easy going o sea que fluye y por supuesto que viajan conmigo se trepan al avión conmigo todos por ejemplo nosotros tenemos amigos que tienen aviones privados como tu servidor y ellos que hacen verdad que sus escoltas los mandan en avanzada no lo suben yo lo subo conmigo se vienen conmigo echamos desmadre juntos nos divertimos si yo no creo en esto lo he luchado mucho he peleado mucho y por eso estoy muy a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo digo me encanta este proyecto donde se busca mandar un mensaje de que independientemente de nuestro tema socioeconómico todos somos seres humanos y todos nos podemos convivir juntos y echar desmadre juntos y que no tiene nada que ver con tu cartera con quien te puedes divertir o con quien no te puedes divertir o que porque esto de que ellos se enfrente otros atrás ellos se vienen muchas veces les digo oigan vamos a cenar bueno mitos decían que en el Sonora Prime son racistas yo puedo contar mi historia a mi no me ha pasado yo me he ido a sentar con ustedes ustedes han ido conmigo al Sonora Prime a sentarse ahí conmigo en la mesa a comer siempre de la mejor manera de la manera más padre y los comensales se acercan a pedir fotos yo creo que hay hay mucho mito de que por o sea si entiendo que hay gente que está mal educada que es como elitista y clasista porque si existe pero no es un común denominador de quien creció con dinero desde chico casualmente la gente que que digo que que sabemos que ha crecido con lana desde chico es gente que le educan a que se le debe respeto a quien te ayuda en la casa que el chofer cuando eres niño se termina volviendo tu mejor amigo bueno a veces no estaban tus papás pues si es cierto y se vuelve tu cuate y se vuelve tu confidente y a veces hasta si se te pasaron a lo mejor los chupes de adolescente pues es quien te cuida las nanas las nanas son como mamás yo tuve nana y bueno o sea le beso los pies o sea una mujer excepcional que me enseñó tantas cosas entonces y si si se sorprende porque dice como pero si es cierto si ahí van para arriba los escoltas al avión con él ahí van para ahí van y se van a la playa con él y se van aquí con él y se van y se ponen traje de baño todos pues si se ponen traje de baño a los que no les da pena enseñar la panza ¿verdad? los van a tener así con el saquito ahí en la playa no nunca saquito llevan ropa les hago sus ropas bonitas porque me encanta la moda y entonces les hago polos pues cuántas polos no tienen de playa quién sabe siempre me dicen oye qué padre los vistes me dicen porque se ven padres y adócalde imagínate en traje en la playa no bueno hay que estar enfermo mental es como si en Mexicali pones a tus escoltas de traje pues se derriten pues ahí las andas vestido así mira pues porque es el deber ser ¿estás de acuerdo? o sea vuelvo a lo de la ridiculez tú ves en alguien en un lugar donde hay no sé 48 gramos y lo pones con traje y dices güey o sea tú no tienes cultura ¿cómo le vas a poner a vestirse así a una persona que también tiene que sentirse cómodo por más que esté haciendo su trabajo? mira yo te voy a decir una cosa tengo el grave defecto que podría ser una virtud de que toda la gente que ha colaborado conmigo desde niño yo los quiero como familia y si va a haber mucha gente esta entrevista que ha colaborado conmigo por ejemplo en distintas empresas desde fábrica te van a decir este escuincle con el que empezó desde los 14 años crecimos con él y cuando tuvimos hijos chicos se subía a la planta a la planta yo a la planta porque fue fábricas y se ponía a comprarle papas a todos nuestros hijos y echar desmadre con todos nuestros hijos porque nos dejaba que nuestros hijos vieran la cultura del trabajo y hoy que se hicieron grandes y no me van a dejar mentir la última vez que estuve por ahí vinieron todos con sus hijos a decirme aquí está el título universitario de mi hijo muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros eso sí me da ganas de llorar entonces yo sí creo que uno tiene la capacidad de generarle virtud a los demás que uno si tuvo la ventaja de que tuvo oportunidad de estudiar de estar en una casa en la cual pues tuviste oportunidad de desarrollarte tú le puedes dar la oportunidad a los demás que se superen que compren sus coches que que se sienten en un restaurante igualito como tú te sientas yo me los llevo te digo el viernes fuimos después de la cámara nos fuimos y todo mundo echando relajo y no salió todo mundo de la cocina a pedir foto y con ellos o sea mi vida es muy es más sencilla de lo que la gente podría creer sencilla en el sentido de que puedo estar en cualquier lugar y me hago la vida sencilla puedo estar en el lugar más lujoso del mundo y está la gente conmigo yo estoy con la gente bromeamos con la gente esta payasada no la entiendo de la gente yo no la entiendo no me cuadra la gente es tan bonita como para ser un payaso y la gente es tan bonita como para poner rangos y niveles entiendo que vivimos en un mundo muy desigual lo entiendo porque no puedes negar la realidad entiendo que vivimos en un mundo donde no hay equidad de oportunidad por la cual yo lucho todos los días porque yo creo que todo ser humano tiene derecho desde que nace a desarrollarse y debería tener asegurada su educación de nivel bien y cuando digo de nivel es buena educación de calidad servicios de salud techo alimento conectividad y transporte porque si tú le aseguras eso a todo humanito que nazca en este mundo ese humanito le estás dando un ticket a la oportunidad de desarrollarse pero si tú agarras y permites que en el mundo sigan naciendo millones de personas donde se les niega la educación se les niega el alimento se les niega el techo se les niega el transporte se les niega la conectividad se les niegan los servicios de salud dime cómo puedes exigir que esas personas se desarrollen versus alguien que sí tuvo todo eso en su casa vámonos al origen estamos mal como sociedades del origen no hemos querido velar por darle equidad de oportunidad a la gente en el mundo a las personas y eso ha creado una bomba y una fábrica de desigualdad la desigualdad no aparece sola entonces cuando a mí me dicen por qué estás enamorado de este proyecto vuelvo a repetir del presidente porque tiene un sentido social porque tiene un enfoque social sin descuidar que hay que trabajar con los empresarios para atraer inversión para atraer desarrollo para hacer infraestructura para generar empleos pero a la par para que en vez de que eso se quede concentrado aquí se disperse para acá poca gente entiende el proyecto este es un proyecto maravilloso y me da mucha lástima el tema de la pandemia porque se perdieron dos años de vidas y se perdieron y lo digo mundialmente y también se perdieron dos años de que en el mundo los mandatarios pudieran completar sus proyectos de trabajo porque no es lo mismo el día que tú entras como presidente y te dicen tienes seis años como en este caso y de repente se te resta en dos está cabrón perdón que lo diga y eso nadie o sea nadie ha tomado ese enfoque de decir puta traías un proyecto muy fregón y de pronto te restan dos años porque se te restan o sea como quieras te cambia completamente la dinámica y el proyecto que tenías y de todos modos sacar al país adelante como lo ha sacado entonces yo si admiro a alguien que ante la vicisitud no se agachó agarró y dijo ya nos tocó esto y a ver cómo le hacemos y tenemos que seguir sacando adelante el toro por los conos y sacar adelante el país y sobre todo con un enfoque de sacar adelante a la gente que menos tiene 5.9 millones de pobres reporte el Coneval no el Coneval no es un organismo del país es un organismo internacional 5.9 millones salieron de la pobreza con todo y pandemia en este país inversión extranjera directa record proyectos de infraestructura megaproyectos record recaudación record sin subir los impuestos peso sólido reservas en el Banco de México que hay que reconocer al Banco de México toda su gestión también con el tema de la paridad y junto con el gobierno y las reservas también record o sea ves otros países como Estados Unidos que está endeudado al 126% de su PIB ves a México que está endeudado aproximadamente va a acabar en el 49.5 máximo 50 de su PIB y dices en qué momento se volteó la tortilla en qué momento los que eran el ejemplo hoy están ahogándose y en qué momento los que no éramos el ejemplo a nivel administración manejo de recursos públicos responsabilidad financiera enfoque social se volvió el ejemplo entonces yo si digo oye yo soy un ser humanito y yo admiro a quien hace más por los humanos sea quien sea mi partido siempre he dicho es la humanidad y México quien venga a hacer algo por la humanidad bien y por México yo siempre le voy a aplaudir no me importa si tiene ideología política no la tienes y no me importa porque creo que eso es lo que estamos necesitando una cultura completamente enfocada hacia el bien colectivo no solamente que me vaya bien a mí le tiene que ir bien a todos y no puede ser una frase tenemos que provocar que le vaya bien a todos por medio de la equidad de oportunidad así es es bien importante esto y es algo con lo que digo Diosito préstame la vida más que puedas para que pueda yo seguir empujando ¿hasta cuándo? empujando unos 80, 90 no, no pues hasta cuando él quiera hasta cuando se acabe pero que me dé la energía de que mientras esté aquí siga tratando de impulsar a la demás sociedad a que nos vayamos por este camino a que cada uno que tenga gente de alguna manera a su cargo por decirlo vea cómo le da virtud a su familia de esas personas o sea por ejemplo metas vamos a decir contratas a alguien ¿no? y no tiene coche no tiene coche y tú sabes que el coche le podría alivianar muchas cosas en su vida porque puede dejar de perder 4 o 5 horas diarias de trayecto podría aprovecharlo mejor en una emergencia puede hacer mejores cosas su familia se puede desarrollar mejor ponte de meta en cuánto tiempo yo tengo que conseguir que esta persona que trabaja para mí tenga un coche si lo hiciéramos todos o que sus hijos se estudien en la universidad o que hagan algo que quieren hacer o que hagan un viaje no sé no podemos nada más vivir pensando nosotros está cool piensa en ti qué bueno que tengas tener no es un crimen es una virtud pero también la virtud es qué haces con ese tener para ti y para los demás o sea cómo generas una virtud como si fuera economía en escala ya tienes tú la virtud ahora genera mucha virtud y creo que eso es algo que poco se entiende y y sí por supuesto que estoy en contra del racismo y del clasismo muy fuerte de la discriminación me parece que nadie tiene el derecho de hacerle el feo a nadie porque todos somos seres humanos y de la gente que toma el mal camino tratar de enfocarlos al buen camino porque también se puede ¿crees que sea por lo mismo los que no tuvieron las mismas oportunidades como lo mencionas ahorita? 100% o muchas veces por abusos por ejemplo tú traes escoltas puede pasarte que te asalten o algo imagino que todo esos tipos de cosas pero hay una historia del por qué yo no tenía y en el sexenio de Calderón pues desgraciadamente fui víctima de que a mí no me gusta ser víctima vamos a decir mejor no digamos porque ni me gusta esa palabra vamos a decir que pasé el acontecimiento dos veces de algo muy duro y me aferré a quedarme en México porque me quisieron obviamente de que ya no estuviera aquí así lo digo mi familia ya no quería que viviera yo acá y yo me aferré a México porque amo México y no me voy a ir de aquí nunca eso sí hasta el último día amo este país y le debemos tanto agradecimiento mi familia y yo le debemos mucho agradecimiento a este país este país nos abrió las puertas y los mexicanos nos abrieron las puertas y con el corazón entonces pues tuve que pagar el precio de que si me quería quedar aquí tenía que estar cuidado y te digo que ha sido una muy bella experiencia porque así como toda la gente que colabora conmigo son mi familia y así lo digo y siempre lo repito y es gente que quiero mucho y es gente que me ha dado mucho también a mí a veces uno cree que porque uno contrata a la gente entonces uno es como yo te di yo te di ellos también te dan mucho muchísimo más de lo que la gente cree la gente que a veces colabora con nosotros y hay gente que se encariña mucho contigo y que está dispuesto a muchas cosas por ti por cariño la seguridad a veces se puede decir que sale hasta barato por así decirlo está como una persona que decía dice yo voy con mi psicólogo y la neta para lo que le pago para el bien que me hace se me hace barato pero eso es reconocer me quedo así como que nomás me desahogo machín y es reconocer que la gente también te genera virtud a ti y que no se vale ser tan arrogante decir pues yo los contrato y gracias a mí tienen ya sabes tanta arrogancia que existe decir pues yo pues yo pues yo no pues no yo o sea tú a ellos pero ellos también a ti o sea es como te platico también del mozo de la casa yo lo adoro o sea yo sufro cuando lo veo él sufriendo así te lo digo me duele y veo como le puedo alivianar la vida en la medida en la que yo puedo no y no todo tiene que ver con dinero muchas veces alivianar la vida es que tenga alguien con quien platicar de broncas que a veces no tienes con quien platicar porque a lo mejor también la gente cree y dice ay pues es que la gente que a lo mejor no tiene mucho poder socioeconómico siempre tiene con quien platicar no es cierto muchas veces no tiene con quien platicar y por eso se ahoga en el alcohol hablabas justamente del camino de que cada quien se puede ir por un camino cuántas de estas personitas vivieron abusos en la infancia golpes de sus padres cosas así y pues no encontrando nada encontraron de pronto a un amiguito en las maquinitas de la esquina que les brindó la amistad y los llevó por el mal camino me explicó o sea ayer platicábamos eso en una cena les decía necesitamos empezar con un programa que yo quiero proponer al gobierno del mundo y por supuesto al del país de trabajo con las madres solteras miren estamos viviendo un fenómeno de madres solteras por muchas razones por divorcios abandonos etc desgraciadamente los niños se quedan solos cuando los niños se quedan solos hay accidentes en la casa se queman con las ollas porque ellos se tienen que cocinar ellos se tienen que hacer todo digo es una realidad pero muchos también después se salen en las colonias a las maquinitas y llegan los adolescentes y los inducen al vicio entonces de un niño que se podía salvar porque sus padres estuvieran ahí porque tuvieran amor de casa porque acompañamiento porque pudieran pudieran tener también acompañamiento en la parte de la educación terminan cayendo en el tejido podrido social y el problema es que cada vez esa mancha crece más y más y más y más y más y les negamos la oportunidad entonces yo les decía creo que hay que empezar a trabajar con iniciativa privada del mundo y por supuesto del país y junto con el gobierno para ver cómo podemos hacer esquemas de trabajo en casa para las madres solteras y provocar trabajo en casa para las madres solteras tú me dirías a ver cómo le puede hacer sabritas para dar trabajo en casa perdón que me eche el gol igual y luego te patrocino podría ya ves que sabritas envasatazos o envasar regalitos muchas veces la gente no sabe y lo hacen manualmente cuántos de dulces de hacer de cosas de dulces y cosas así manuales se pueden hacer cuántos empaques se hacen manuales hoy en día muchísimos más de los que la gente cree en industria o sea empacar me refiero cuántos pegar estampitas muchísimos más de los que ustedes creen ahorita que estaban de moda los sellos se la pasan las fábricas no tenían las máquinas para las estampitas y había trabajo para hacer para pegar estampitas ya sabes de los estos hexágonos creo hay mil cosas que se pueden hacer trabajo en casa telemercadeo porque yo cuando hablo de trabajo en casa tú me dirías ay edy pero cuánta gente puede ocupar una computadora cuando a veces no saben ocupar la computadora por eso te estoy hablando de múltiples trabajos que se pueden hacer desde el hogar que se pueden llevar el trabajo al hogar y que estarían asegurando que sus hijos no se van a ir a la mancha del tejido social negativo que desgraciadamente vuelvo a decir los niños se salen a la tiendita las maquinitas de buena fe pero llegan los grandes adolescentes y empieza el tema de la droga sabes que así empecé yo con el cigarro en serio pues mira sin querer llegaba un vato y se me hacía bien cool porque el vato fíjate llegaba y taté un tatuaje más grande que tú y jugaba con los brazos cruzados o sea en la maquinita y a mí se me hacía súper cool que el vato jugaba así y lo fumaba y ponía el cigarro donde va el botón este el blanco el star ahí lo ponía y cada vez que me mataba y yo lo miraba como un ejemplo decía no mames ese vato juega bien cool y yo pensaba que pues así jugaban bien pues y así es como fíjate yo lo admiraba por así decirlo el estilo que él tenía y como cuando ya pasaba el juego ya se iba acá y luego se regresaba y así fíjate que yo empecé a fumar por ver fíjate que tan verídica la historia como se me hacía cool como ay güey pues a lo mejor si yo hago eso lo admirabas ajá si yo hago eso a lo mejor yo voy a jugar como él y a lo mejor no sé las morras de la secundaria que iban llegando ahí y el vato pues se las cotorreaba me van a admirar ajá yo estaba echado yo unos 11 pero estás de acuerdo ve lo fuerte de lo que estamos platicando ajá la influencia que causa en un menor un una persona más grande que aparte es fregón y es el chingón de la colonia si para meterte en tu caso fue cigarro si pero cuántos son las tachas cuántos son si no pues que el cigarro es inicio claro es inicio y después va la marihuana y después ya te vas subiendo yo afortunadamente no yo no le entré la marihuana porque allí sí en mi casa tuve problemas de familiares que andaban en eso y ya más o menos sabía para dónde terminaba ahora tú te saliste a las maquinitas ahora te voy a entrevistar pero tú te saliste a las maquinitas por un tema de diversión de diversión me dieron 5 pesos ah mira un peso son 5 juegos pero estás de acuerdo que se están volviendo como unos núcleos de cultivo de vicios estos tienditas desgraciadamente las maquinitas y están en todas las colonias y lo he visto una y otra y otra y otra vez ahora cuando la mamá no está y no hay papá pues es peor o sea tú ponte a pensar que llegas como niño de la escuela no está la mamá no está el papá tu mamá va a llegar en la noche al trabajo y entonces cuál es tu refugio me siento solo me voy a ir a las maquinitas ahí por lo menos tengo amigos los amigos de la colonia la secundaria y no te estás dando cuenta que aunque te estén convidando de algo pues sí una sustancia o el cigarro lo que sea pues automáticamente te están convirtiendo en un vicioso en potencia sin querer entonces necesitamos reconstruir el tejido social por medio de la presencia en el núcleo del hogar aunque sea madre soltera entonces si la sociedad también no hace esto no vamos a poder componer al macro este problema tan grave de narcotráfico y de violencia que estamos viviendo en el país porque mucha gente pensaría que solucionar el problema del narcotráfico y de la violencia en el país excesiva se da solamente por medio de reprimir por violentar y por así no vas a componer porque en el momento en que tú atrapas a estos tú ya tienes un tejido que está empezando aprender el ciclo de lo que mañana van a hacer entonces tienes todo el tiempo una recirculación yo le llamo la recirculación del crimen organizado donde los grandes se hacen grandes pero ya los chiquitos están empezando los adolescentes les están enseñando los adolescentes luego se vuelven parte de los grandes entonces si tú no empiezas realmente a sanar el tejido social que es lo que está pasando también en Estados Unidos con las drogas y con todo lo demás como tienen tan podrido su tejido social porque tú sabes que allá es peor que acá los latinos somos más unidos de familia allá los votan les dicen a qué hora te vas de la casa casi casi a los 18 años pero ya es tu vida y endeudate y tuition y lo que sea entonces para que vean qué tan importante es el tema del núcleo si el núcleo existe así sea la mamá sola y si tiene presencia vas a asegurar que el tejido social se va a ir recomponiendo hasta el grado de que si tuviéramos ahorita haz de cuenta que pudiéramos apretar un botón y ahorita decir de hoy en adelante olvídense de que una casa se queda sin los padres no sé cómo le vamos a hacer pero todas las casas del mundo van a tener a sus padres presenciales ahí con amor con cariño y van a estar ahí con los chavos pasaría un tiempo en el que se extinguiría todo lo nocivo del tejido social y empezaría esta nueva generación ya bien y esa generación se convertiría ya de niños perfectamente bien ya sanos sanos espiritual y mentalmente y sanos en cuanto a adicciones en adolescentes sanos luego en adultos sanos y ellos tendrían hijos sanos y entonces ya se recircularía haz de cuenta que estarías limpiando todo eso que se te sigue contaminando cada vez que tú crees que por matar a la gente o sea que eso es lo que creen que matando a la gente del crimen organizado ya desaparece y eso es donde tampoco no entienden muy bien al presidente que yo si lo entiendo muy bien lo que él trata de decir con su frase no es como de no vamos a combatir pero tenemos que hacer algo por la sociedad porque de que me sirve combatir aquí si se me está pudriendo aquí y entonces estos después van a ser los nuevos podridos y entonces otra vez y entonces otra vez entonces cuando lo paro mata o no salen 10 claro cuando lo paras como cuando matan al mero mero líder de a un capo o sea se va a un capo y luego salen 5 cárteles mini si quieres o medianos pero nunca se acaba ¿verdad? y a lo mejor te vas a decir ¿y por qué hablas de esto? pues porque hay que hablar de esto porque yo te apuesto que si nos están escuchando ahorita hasta ellos mismos dirían pues lo que está diciendo este güey hace completamente sentido porque también si tú entrevistaras a gente capos y esto de la droga te dirían estoy seguro yo tuve una infancia precaria no tuve equidad de oportunidad crecí en la sierra no teníamos para comer no me estoy justificando pero tuve que acudir a esto porque quería una mejor vida para mi familia que fuerte y no lo justifico no obviamente no puedes justificar me encantaría hasta mandarles un mensaje dejen de matar por favor porque no hay carencia que justifique el quitarle la vida a alguien entiendo que tuvieron que salir adelante y buscar pues tristemente o fueron inducidos o los fueron jalando al mal camino porque a veces también los jalan y hasta los secuestran hoy en día y se los llevan para volverlos sicarios y mil cosas pero estamos de acuerdo que nada puede justificar el que tú le quites la vida a alguien para tú salir adelante porque entonces como de te aplasto a ti para salir adelante yo y pues eso no puede ser la ley de la vida entonces pero también cuando ya lo ves desde un punto de vista analítico entiendes por qué llegaron a ese punto por lo mismo de lo que estamos explicando ahorita carencias familiares carencias afectivas ausencia de la familia carencias alimentarias carencias educativas carencias de salud lejanía pues ¿cuál es el resultado? yo a todos los que he entrevistado que se han dedicado a eso todos dicen lo mismo es que es la verdad por ser aceptado es que es la verdad en un círculo ya pues esto es de hecho pues así también los puedo hacer ejemplo las pandillas también es lo mismo nada más que las pandillas ya los más chingones ya le brincan a dedicarse a las cosas que eso es donde dices en qué momento te convertiste en esto o sea estar interesante preguntarle a alguien de verdad de frente a frente hasta un narcote decirle platícame tu vida dime cómo empezó tu infancia y dime cómo poco a poco fuiste perdiendo la sensibilidad a la muerte de otras personas porque eso no empieza desde el día uno o sea está muy interesante entender en qué momento fueron perdiendo ese sentir de que otras personas perdieran la vida a causa tuya o por orden tuya o a tus manos no peor aún porque esas personas nos harían entender cómo es la evolución de un delincuente o sea es que acuérdate que todo todo ciclo tiene un inicio y una evolución hasta un pico y luego la del declive pues el declive es cuando los agarran o los matan o pierden el poderío pero en qué momento fueron perdiendo ese no sé porque yo me imagino que nosotros que a lo mejor pues si tuvimos la ventaja de poder haber estado en un hogar donde hubo amor o donde muchas cosas no obviamente todos los hogares tienen sus temas y sus problemas o sea se muere alguien o matan a alguien o le pasa algo a alguien y te estás muriendo no y no puedes ahorita con lo de la guerra yo estoy pues muy triste no y veo todo lo que pasa y digo qué cosa más horrible y todas las guerras que ya nos ha tocado presenciar no pero si tú platicas muchas veces con o con con personas así o hasta con un asesino te dice así fríamente no hasta sentía placer llega un momento y tú te quedas así de ¿cómo? o sea es muy fuerte es durísimo ¿no? pero cuando te cuenta toda su historia de vida entiendes infancia no resuelta adolescencia no resuelta resultado adulto no resuelto entonces necesitamos irnos a resolver la infancia por eso es todo mi énfasis ahorita está dedicado por favor necesitamos resolverle la infancia a los seres humanos si le resolvemos la infancia perdón le resuelves la adolescencia y le vas a resolver la adultez y si tenemos un día adultos resueltos infantes resueltos y adolescentes resueltos tenemos un mundo resuelto ya chingamos es que es la verdad claro no es un botón le tenemos que chingar un montón toda la sociedad el chiste es que querramos pero sentados en una cama quejándonos de la delincuencia quejándonos de todo y no haciendo nada nosotros como sociedad para querer recomponer este tejido social nos convertimos también en irresponsables automáticamente está fuerte pero es de reflexionarse la verdad que sí pues amigo este Eddie no sé si nos hacía falta algo para la primera entrevista que nos aventamos un ratón muy buena ¿qué fue hora y media? no ¿qué? dos no pues es que te dije que a mí se me va la vida platicando sí no y tú también eres un gran conversador pues por eso te dedicas sí 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 y tú también ya 15 años en la televisión ya sí 15 años 15 años que se pasan volando pero pero con mucha satisfacción dicen que hay gente que la tele que le trae como depende a lo que te dediques en la tele pero nosotros que nos dedicamos mucho al contacto humano pues es muy hermoso sí sí sin duda es es chingón es la gente es chingona y no hay que parar de alimentarse de las personas porque pues aprendimos bastante mucho nos nutrimos mucho tú también entrevistas personajes tan diversos sí 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 no de repente te toca ya me ha tocado ver que el sicario pero está interesante porque final de cuentas normas el criterio de la audiencia de cosas y luego lo mismo dices tú o sea yo también entrevisto de diferentes géneros claro que el sicario que un sexólogo claro y como dices tú mientras traiga para nutrirnos a todos aprender adelante nada de que como no pues a mí dice la gente que debes decir una línea yo entrevistar por youtubers no 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 funciona no porque tú trabajas para la humanidad y si trabaja un comunicador trabaja para la humanidad sí y si trabajas para la humanidad pues presentas todos los casos de la humanidad o sea estaría también interesante de pronto que entrevistaras una niña o un chavo hiper fresa pero en esa burbuja todavía no como que todavía no sale del del alfiler y la burbuja y sigue pensando que su código postal es el mundo ese es otro defecto claro que encontramos en la sociedad y que pues es triste porque muchas veces no es responsabilidad de ellos que piensen así o se expresen así es que no los sacaron de la burbuja entonces tú escuchar a alguien así también te puede ayudar a decirle oye ven te saco de la burbuja mira ve conoce y luego esas personas se vuelven los más activistas sociales eh cuando realmente los sacas de la burbuja y les enseñas mira aquí está el mundo real no el que te quisieron plantear entonces nos ha quedado una buena idea sí sí creo que sería bien interesante poder conocer también ellos desde su punto de vista que no lo sacaron de ahí cómo ven el mundo porque entonces ya no dices ay ese cuate es así por maldad no ese cuate es así porque no conoce otra cosa o esa chava no pero aparte le invitas a conocer a otro mundo yo he invitado a mucha gente a conocer otro mundo me los llevo eh digo no es que tienes que conocer o sea porque es lo que tú crees versus lo que es te quieres seguir quedando viviendo en lo que tú crees o te quieres que te invite a vivir en lo que es quieres vivir en realidad o quieres vivir en la fantasía las redes sociales también nos han hecho mucho daño en la parte de la fantasía todas estas personas que presentan vidas fabulosas pero que todo nada más es para anunciar y que una vez te das cuenta cómo viven y dices híjole lo que no sabes es que te estás volviendo una fuente de depresión a miles de gentes porque todo eso que tú estás enseñando está causando depresión a todos los que dicen yo nunca voy a poder ser así yo nunca voy a poder llegar ahí yo no escuchas a tanta gente que está buscando ser como no está todo en ese sentido muy tergiversado y yo te voy a dar un concepto de cada vez que doy una conferencia siempre les digo ya no me pongan influencer yo no soy un influencer yo soy un inspirancer y yo quiero generar valga la redundancia una nueva generación de inspirancers gente que te inspire que es muy diferente a que te influencie influenciar lleva una connotación muy distinta a inspirar a mí me gusta más inspirar que tú digas esta persona sí me inspiró a hacer mi propia historia no me influenció a copiar su historia y eso es lo que nos está pasando ahorita en el tema influencer es te influenció a que seas como yo te influenció a que copies mi historia te influenció a que compres lo que yo compro te influenció no es te inspiro a que tú creas tu propia historia maravillosa y fabulosa y la puedas también contar y no tiene que ser idéntica a la de tu servidor entonces ahorita mi óptica está hacia el inspirancer que todavía no está ni de moda la palabra es algo que se me ocurrió en una noche a las 4 de la mañana y que dije no me están nombre y no me ponen todo el tiempo influencer y yo digo no no y no no voy por ahí mi cometido es inspirar tu vida para que te inspires tú no influenciar tu vida para que hagas lo que yo hago que diferencia muy bien interesante claro que sí amigo muchísimas gracias al contrario déjame darte la mano muchas gracias si se ven la mano ah pues otra vez muchas gracias un placer nos vemos mañana nos vemos mañana en los Elliot en la cena y luego la pues es que tienen primero empieza como a las 6 y luego creo que tienen el todo el evento luego viene la cena y luego si ya es tarde 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 el after yo no soy de after le tengo que confesar bueno soy un niño bien portado ándale pues sale mi gente y nos vemos adiós y luego y luego y luego